Bebana Pago Bebana Radio punto com Pago Bebana Pago Pago Bebana Radio Héctor Rocho Bebana Barabara 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 Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Dale 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 Héctor Rocho Dale, 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 dale Bienvenidos a la Argentina chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo la llevan? ¿Cómo estamos? 9 de la noche, 3 minutos en la República Argentina, estamos completamente en vivo Abriendo la noche night, abriendo la super trasnoche paranormal Escuchen bien porque tengo muchas noticias, tengo muchas novedades, tengo muchas cosas para contarles Lo primero que les digo es, este aplauso para todos ustedes, en vivo, en vivo en todo el país Siguiéndonos como siempre, como cada noche, siguiéndonos en www.bebanaradio.com Estamos en vivo en nuestra propia radio nativa digital, somos Bebana Radio Ah, ¿no conocés todavía Bebana Radio? Ah, no entendiste nada Ya hace dos años que estamos al aire, que somos una radio digital totalmente Que nos podés escuchar en la computadora, te metés en www.bebanaradio.com www.bebanaradio.com Nos escuchás en la compu, en la PC, en la notebook, en la laptop www.bebanaradio.com ¿Sabías que también te podés descargar la aplicación de Bebana Radio totalmente gratis? Y que podés escucharla trasnoche paranormal en vivo en tu celu Y que tu celu es la radio tan fácil como esto Mirá, si tenés iPhone, busca en App Store Bebana Radio Si tenés iPhone, buscanos en Bebana Radio en App Store Descargate gratis la aplicación, le das play de lunes a viernes a las 9 de la noche Trasnoche paranormal en vivo en tu celu Tu celu es la radio Incluso podés poner el celu por Bluetooth al estéreo del auto A un parlante Bluetooth Se escucha espectacular, eh Se escucha espectacular Hacé la prueba También estamos en vivo En nuestra propia cadena de repetidoras en todo el país Que están retransmitiendo la trasnoche paranormal ahora Voy a mandarle un audio Hace mucho que no les escribo a las repetidoras Les voy a mandar un audio ahora A las repetidoras Mientras les digo que hoy usamos en Twitter Numeral Libro Paranormal Si querés empezar a interactuar conmigo En Twitter hoy usamos numeral Libro Paranormal Hola Héctor, te estoy escuchando desde donde Si ya podés ir reportándote Contame, ¿en qué barrio estás? ¿En qué provincia estás? Contame todo Numeral Libro Paranormal Ahí estamos en vivo en Twitter Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Hoy usamos en Twitter Libro Paranormal Todo el mundo a reportarse Bueno, le mando un audio a las repetidoras Chicos, ¿cómo andan? Soy Héctor Estoy al aire ya en vivo Quiero saber quiénes están retransmitiendo Desde las 9 de la noche el programa Que se presenten, por favor Con audio Con frecuencia Con ciudad Y aquellos que toman la transmisión a las 10 de la noche También pueden mandarme un audio ahora Si los pongo al aire Besos Bueno, le acabo de mandar un audio A las repetidoras De trasnoche Paranormal en vivo Ya los voy saludando Viéndote desde Jujuy Un Fuego Hoy dice Lau Hola Betty Che, los voy saludando a todos Tengo muchos avisos para darle Estamos en vivo además En Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Nuestra fanpage Está transmitiendo en vivo Metete ahí En www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Saluda a todos los que están en Facebook ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Pueden reportarse en Facebook También se pueden reportar ahí Por favor Le das un me gusta a la fanpage Dale me gusta a la fanpage Para que todos se enteren Compartinos en tu muro de Facebook www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Ahí me podés ver en vivo también www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal Dale me gusta Gracias Compartinos en tu muro de Facebook Etiqueta en los comentarios A tus amigos o amigas Para que todo el mundo se entere Que volvió la trasnoche www.facebook.com Barra Trasnoche Paranormal También estamos completamente en vivo en Instagram En arroba Héctor Locutor OK Hola chicos ¿Cómo andan en Instagram? Arroba Héctor Locutor OK A ver si en Instagram En esta previa Empezamos a contar historias paranormales A ver Si vos estás ahora Escuchando el programa por radio Y querés contarme tu historia paranormal Mandame un Whatsapp Al 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Pero si vos estás ahora en Instagram Y querés contarme tu historia Para mi Instagram Live Y también para la radio Pedime solicitud para transmitir en vivo conmigo A ver Voy a hacer la prueba A ver si alguien puede transmitir Por ejemplo Emilce A ver Emilce si estás Voy a hacer la prueba De hablar a través de Instagram Y que salen también al aire Pero quiero que me cuenten Historias paranormales Si vos tenés una historia paranormal Y estás en Instagram A ver Emilce ¿Me escuchás? Hola ¿Cómo andas Emilce? Hola grupo ¿Qué onda? Hola grupo Pará que voy a corregir el plano Pará, pará, pará ¿Cómo está el grupo ahí Héctor? ¿Cómo va la banda? ¿Cómo va Emilce? ¿Vos por dónde estás? Parque Patricio cerca tuyo Estamos cerca, ¿no? Es verdad que te dije Sí, es verdad Estamos cerca Bueno, escúchame ¿Vos viviste alguna historia paranormal? ¿Te pasó algo sobrenatural en algún momento? ¿Te pasó algo sobrenatural? En realidad nada Nada En realidad nada Ajá ¿Nunca viviste una historia paranormal? Pero me interesa escuchar y te veo a vos nada más Así de caladura Así de caladura Me encantó Perfecto Bueno, perfecto Bueno, y te quedás ahí arengando en Instagram ¿Eh? Y te quedás ahí arengando en Instagram, digo Emilce, ¿me escuchás ahí? Sí Y te quedás, digo, en Instagram Ahí haciendo el aguante Ah, sí, siempre Perfecto, perfecto Vamos todavía Bueno, espero tu historia entonces Te mando un beso Beso para vos Chau, chau Ahí estamos en Instagram Estamos en vivo, ¿eh? Si tenés una historia paranormal para contarme Me la contás en Instagram Te metés ahora mismo en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Contame tu historia paranormal Contame tu historia Tengo varias historias reales para contar Dice Ivana Madruga Se suma Fabián también Estamos en vivo en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Contame tu historia paranormal Contame tu historia paranormal en Instagram Pedime hablar en vivo En arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí estamos Ver solicitudes Hay mucha gente que quiere hablar en vivo A ver, a ver Nat Pituca se anima A ver, Nat Pituca Esto es en vivo, chicos A ver, esperando a Nat Pituca Rechazó la comunicación Estamos completamente en vivo 11-27-84-107-3 Es el WhatsApp 11-27-84-107-3 Saben ustedes que ya está El libro de Trasnoche Paranormal El libro de Trasnoche Paranormal 84-107-107-3-11-27-84-107-3 Si querés comprar el libro de Trasnoche Paranormal Metete en www.libroparanormal.com.ar 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 Si querés comprar el libro de la Trasnoche Que tiene 20 historias centrales Contadas en primera persona El prólogo de Antonio Laceras El libro de la Trasnoche Paranormal Ya está a la venta ¿Lo querés? ¿Querés que te llegue a la puerta de tu casa? www.libroparanormal.com.ar Olor a nuevo tiene www.libroparanormal.com.ar Si querés el libro de la Trasnoche Llega a tu casa El libro de Trasnoche Paranormal www.libroparanormal.com.ar Repito, www.libroparanormal.com.ar Lo que más me gusta es el olorcito a nuevo Tiene 20 historias centrales Está espectacular Tiene el prólogo de Antonio Laceras Bueno, además de las historias Las ilustraciones de Tinta Hachi Que quedaron espectaculares, eh Que quedaron espectaculares Las ilustraciones de Tinta Hachi Si querés el libro de Trasnoche Paranormal Pedímelo ahora Entrá a www.libroparanormal.com.ar Te lo envían a cualquier lugar de la Argentina, ok www.libroparanormal.com.ar Si lo querés autografiado, dedicado Pedímelo también, eh Te lo mando con dedicatoria y todo www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Ahí te metés ahora en la web www.libroparanormal.com.ar Y podés tener el libro en la puerta de tu casa www.libroparanormal.com.ar Dale, loco Te estoy esperando a vos Si querés el libro también te podés meter en mi cuenta de Twitter En arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor Hay un tuit fijado que tiene el libro Y cómo podés comprarlo, ok www.libroparanormal.com.ar Estamos en vivo Hoy usamos numeral Libro Paranormal Porque salió el libro De la Trasnoche Paranormal Porque ya está en todas las librerías del país Porque lo podés pedir para que te llegue a tu casa Autografiado, obviamente Pedímelo en www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar ¿Qué más te puedo mostrar del libro? Además de que tiene el prólogo del maestro Antonio Laceras Las ilustraciones No, no, no Las ilustraciones son Sobre todo para los pibes Que les va a encantar Viste, ahora que se viene Nochebuena Navidad Es un gran regalo Este libro de historias de terror reales El libro de Trasnoche Paranormal Escuchen Además tenés Cada historia Mirá, mirá, mirá lo que es este dibujo Cada historia Tiene un código QR Que te permite escucharla en Spotify ¿Entendés? La podés leer La podés seguir Con mi voz Si vos no querés leerla La podés seguir con mi voz En Spotify www.libroparanormal.com.ar Dale que te estoy esperando a vos www.libroparanormal.com.ar Si tenés una historia paranormal en esta previa Me la querés contar por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Hablamos en vivo, eh En Arroba Héctor Locutor Ok A ver quién está por ahí Esto es en vivo Ivana Madruga A ver Ivana A ver si se suma Ivana Si tiene una historia paranormal Ivana para contarme www.libroparanormal.com.ar Ya voy a Twitter Numeral Libro Paranormal En Twitter usamos Numeral Libro Paranormal Si estás ahí Podés reportarte en vivo Numeral Libro Paranormal Hola Ivana ¿Estás ahí? Ivana A ver, a ver, a ver Te veo Hola Ivana ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Te escucho medio entrecortado Pero te escucho Bien, estoy bien ¿Qué onda Ivana? ¿Cómo viene la noche? Agua Bueno ¿Cómo, cómo, cómo? Descansando un poco Y mirando Tu programa Perfecto Escúchame ¿Y a vos te pasó Algo sobrenatural? ¿Viviste alguna experiencia Paranormal en algún momento? Sí Montones ¿Me la contás? ¿Me contás alguna? Montones Miro tu programa Porque creo Creo mucho en estas cosas Porque las he vivido Y las he pasado Este Pero nunca me dio miedo ¿Me contás? ¿Me contarías? La primera experiencia Que tuve fue Sí A los 15 años Ahora tengo 40 A los 15 años Fue mi primera experiencia Que estaba acostada Durmiendo Y siento que golpean La puerta de mi habitación Tres veces Yo tengo mi puerta Que es de De agarrar Robo Robo Y siento canción Este Bueno Al rato Este Yo en ese momento Tenía en mi habitación Unas estrellas Que se iluminaban Cargándose con la luz Entonces cuando vos pagabas La luz Esas estrellas Iluminaban La habitación Sí Entonces bueno Nada Al escuchar Eso que golpeaban La puerta Me quedé Y como que ya No me pude dormir Porque fue muy claro Al rato Bueno Me apuesto Me tapo Que se yo Y cuando me doy vuelta Había una persona Así con una túnica Marrón Parecía un monje Este Que estaba apoyado Un brazo En mi cama O sea Del lado Del lado De los pies Y del otro lado Tenía una cruz Enorme Re grande Con todo un rosario Envuelto en la cruz Un rosario Enorme También Viste esos Esos Esas cruces grandes Tipo vía crucis Cuando van a los vías crucis Sí Sí Bueno Era así Y me miraba Y yo lo miraba Porque no podía creer Lo que estaba viendo A todo esto Mi hermana estaba durmiendo En la pisa O sea En la cama de abajo Porque yo En la habitación Dormía en ese tiempo Con mi hermana Yo dormía arriba Mi hermana abajo El tipo este Era Realto Y de un lado Tenía la cruz Y del otro lado Estaba así apoyado En la Parte de mis pies Y yo lo miraba Y no me salía la voz Para despertar a mi hermana Para que lo viera La cosa que bueno Como una semana No dormí Le contesto a mi mamá Bueno Mi mamá me llevó A la iglesia Viste Para que le cuente Al sacerdote Qué sé yo Y me dijo Que no me asustara Que bueno Era una manifestación De una persona Que me vino Como a bendecir Este Y bueno Esa fue mi primera experiencia Después bueno Muchas veces Pasó en mi cuarto Las cosas Y siempre Y siempre las veo yo Y vos llegás Perdóname Nunca vio nada Nunca le pasó nada Llegaste a ver Claramente Porque por esta descripción Que hacés Muy detallada Vos llegaste a ver A la entidad Clarita Como si fuera De carne y hueso Yo me acuerdo Me acuerdo patente Sí, sí, sí Me acuerdo patente Las caras de todos Me acuerdo patente Todo Todo Por cada persona Que he visto Que se me ha manifestado Me acuerdo De su cara Todo Desde un niño Hasta una persona grande Un día me pasó Que estaba durmiendo Y siento Que me agarran fuerte La cintura Y me dan vuelta Con tanta fuerza Que yo me despierto Bien Estamos Como que se fumó Tremendo Tremendo Oíme Hay ahí una falla En la conexión Pero estuvo muy buena La historia Te mando un beso grande Gracias Ivana Gracias Besos Cuídate Besos Besos para todos Gracias por la historia Estamos en vivo Estoy en Instagram Contando en la previa Historias en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Te metes en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Está Gianni Bertolini Está Valenoguera Rodri202 Estamos en vivo Usamos numeral Libro paranormal Numeral Libro paranormal Ya abrimos el programa Ya lo abrimos con historias Voy a saludar Como siempre A los amigos De Super Baires Que están auspiciando La trasnoche paranormal El primer supermercado digital De Buenos Aires www.superbaires.com.ar www.superbaires.com.ar Tienes que comprar No queres hacer la fila No queres ir al super Entra a internet www.superbaires.com.ar Hace tu compra Y te lo envían a la puerta De tu casa www.superbaires.com.ar Aguante Super Baires Y este abrazo Por acompañarnos Le quiero mandar también Un cariño a la gente Del Rey del Termo Que están siempre presentes Todos los productos de Bazar Los tiene el Rey del Termo El Rey del Termo Son los mejores Son los mejores En Twitter Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Hola Alejandro Corrado Hola Roxana Mazur Buenas noches Héctor Magui A todos los bebaneros Acá las Rorro Presentes como siempre Desde Quilmes Sergio Gago En Belgrano Numeral Libro Paranormal Una consulta a Héctor Si compro el libro Por la página ¿Cómo te llega el dinero? Por Mercado Libre www.libroparanormal.com.ar ¿Cómo hago para que sea Dedicada la dedicatoria? Comprá el libro Y pedí en los comentarios De Mercado Libre Que yo te lo dedique Para todos los que quieran La dedicatoria Compren el libro En www.libroparanormal.com.ar Lo compran por Mercado Libre Y una vez que hacen la compra En los comentarios ponen O le mandan un mensaje Al vendedor Y le ponen Quiero que Héctor Me dedique el libro Y pongan lo que yo quiera Lo que quieren que yo escriba Y me lo pasan a mi Para que yo lo firme ¿Bien? Si alguien quiere el libro Dedicado Lo compran Por Mercado Libre Y luego le mandan Un mensaje al vendedor Y le piden Que Héctor Me dedique el libro Y le copian el texto Que quieren que yo escriba Voy con Jacqueline A ver si está por ahí Si querés hablar en vivo Conmigo por Instagram Si me querés contar Tu historia paranormal A ver gente ¿Quién vivió Una historia sobrenatural? Que tenga ganas De compartirla Estoy en Arroba Héctor Locutor Estoy en Arroba Héctor Locutor En vivo Arroba Héctor Locutor Ok Hola Jacqueline ¿Me escuchás? Te veo ¿Me escuchás ahí? Hola Buenas noches Soy la mamá de Bianca ¿Cómo te va? Hola ¿Cómo es tu nombre? Gabriela ¿Cómo? Gabriela Gabriela ¿Cómo estás Gabriela? ¿Todo bien? Bien Acá andamos pegaditas Siempre pegaditas A la transmisión Oíme ¿Y viviste? ¿Vivieron alguna historia Sobrenatural? ¿Alguna historia paranormal? Mi mamá Mi mamá Suele ver Escuchar Viene de familia ¿Qué ve y qué escucha tu madre? Mi mamá Ve espíritus O sea Sombras Si bien no ve La persona concreta Ve sombras O presiente Cuando alguna persona Va a fallecer O sea ¿Lo tiene desde siempre Ese don? Sí Por lo menos Desde que yo me acuerdo Que era chica Sí Ajá Mirá vos O sea Que tu mamá Ve espíritus Pero además Tiene una intuición Cuando va a haber Una muerte cercana Claro Ella te dice Me parece Que en cualquier momento Va a fallecer alguien O va a morir alguien O va a pasar algo Y a los dos Tres días Te enteraste Que murió No sé Un vecino Un familiar Claro Es interesante Es interesante Lo que contás Tu mamá Tiene la percepción De la muerte cerca Pero no sabe Quién va a morir No No sabe Sabe que es alguien Conocido Alguien cercano Pero no sabe Decirte Va a ser tal persona Claro Claro Mamita querida ¿Cómo se llama tu mamá? María María Bueno le mandamos un beso A María Y yo te mando un beso a vos Gracias por estar ahí Del otro lado No Un gusto Un gusto Y mi hija es Súper súper fan Enamorada Vamos Llora dice Se me está muriendo Pero no Y no se muestra Está escondida ahí En el Instagram Le da vergüenza Sí Le da vergüenza Vamos todavía Vamos todavía Bueno besos para las dos Gracias por estar ahí Un beso grande Un abrazo Chau chau Estamos en vivo Estoy en Instagram Estoy en Arroba Héctor Locutor OK Haciendo la previa con historias Ya empieza la trasnoche Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en vivo En la app de Bebana Radio también Estamos en vivo en 40 emisoras de radio Retransmitiendo la trasnoche Hola Héctor Buenas noches Como siempre En La Matanza Provincia de Buenos Aires Estás en el 91 Estás en www.mix99.com.ar Mix radio desde las 9 Retransmitiendo trasnoche paranormal Vamos Mix en radio Néstor de la Guardia Nocturna Buenas noches para todos El libro paranormal Hola May López Lluvia y una super trasnoche de martes Presentes desde Moreno Numeral Libro paranormal Hoy no hay duplex con FM Concepto Porque transmiten un partido Así que hoy nos van a escuchar en vivo Por Bebana Radio todo el tiempo Hasta las 12 de la noche Después de las 12 sí El bonus va a estar también en concepto Pero el vivo de hoy Solo por Bebana Radio Que nada apague tu luz Dice Lolita Numeral Libro paranormal Si quieren suscribirse a Bebana Radio Saben ustedes que estamos llegando a fin de año De paso les cuento El último programa del año va a ser el próximo jueves El próximo jueves 3 de diciembre Último programa de este ciclo 2020 Va a ser el jueves 3 de diciembre Durante todo el mes de diciembre Vamos a descansar Y van a salir al aire Maratones de historias estreno Bueno las de este año Y volveremos en enero del 2021 en vivo Por eso es muy importante Que nos ayuden a poder volver A seguir al aire Que se suscriban a Bebana Radio Bebana Radio comenzó como un proyecto Totalmente independiente y autogestionado Bebana Radio no tiene un multimedia detrás No hay una pauta publicitaria privada ni pública Somos una radio, una comunidad Que se crea y que se sostiene con los suscriptores Para eso si todavía no te suscribiste Yo te invito a que te suscribas a Bebana Radio Por solo 150 pesos por mes Que te pregunto Que compras hoy con 150 mangos Con 150 pesos estamos en vivo todas las noches Y no nos vamos nunca más Bebana Radio no aumentó Para suscribirte podes hacerlo con tarjeta de crédito Tarjeta de débito Te podes suscribir en efectivo Yendo a un rapi pago o pago fácil Podes suscribirte con tarjeta Wallah Con Mercado Pago Si vivís en otro país También es importante que te suscribas Con Paypal Western Union O Moregiros Como podes hacer para suscribirte hoy mismo Y ayudarnos Además cuando te suscribís recibís una clave Que te permite escuchar el programa On Demand Como Netflix pero de la radio Para suscribirte Con esa clave que recibís Podés descargarte después los programas Y escucharnos en cualquier horario Y hacer maratón de trasnoche paranormal Suscribite ahora entrando a www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com Barra Me quiero suscribir Si no me mandas un whatsapp Héctor Quiero suscribirme a Bebana Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme a Bebana Radio Al 11 27 84 107 3 Repito Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 Suscribite ahora a Bebana Radio Si querés aprovechar el link de los 5 meses Hasta marzo del 2021 incluido Te queda a 100 pesos por mes la membresía Pedime el link de los 5 meses al whatsapp 11 27 84 107 3 Dame el link de los 5 meses Héctor 11 27 84 107 3 Quiero historias Dale que estamos en la previa paranormal ¿Tenés una historia paranormal para contarme? Estoy en Instagram En arroba Héctor Locutor Ok Pedí Unirte a la transmisión conmigo Si tenés tu historia paranormal Unite a esta transmisión conmigo En vivo Estoy en arroba Héctor Locutor Ok Besos Nora Arroba Héctor Locutor Ok Voy a contarles una historia rápida Que tiene que ver con alguien que ustedes conocen Y es Ángela Leiva Ángela Leiva en una entrevista Recordó que viene de una familia de bajos recursos Pero destacó que sus papás le dieron todo Y la apoyaron cuando decidió dedicarse a la música Mis viejos siempre hicieron todo para que no nos falte la comida en la mesa Por ahí cenábamos nosotros y ellos no comían No me da vergüenza decirlo Contó además Ángela Leiva Que su mamá estaba muy presente en su carrera De hecho muchas veces La sorprendía e iba a verla a los conciertos Sin avisarle Iba a un show y no me avisaba No le gustaba subir al escenario De repente miraba y la encontraba entre la gente Rememoró Lo cierto es que Leiva contó que su mamá murió en 2013 E indicó que le fue muy difícil reponerse de esa pérdida Pero siempre tuvo presente que ella quería verla triunfar Ella se definía como mi fan número uno Falleció de cáncer hace 7 años Muy joven a los 53 años Fue un golpe durísimo La intérprete reveló que la conexión era tan fuerte Que en diferentes conciertos Sintió su presencia en el público Años después de su muerte Mi psiquis la veía Era un flash Estaba cantando Me miraba Y después desaparecía Esta historia Es real Ángela Leiva La historia paranormal Con su madre A ver quien se suma en vivo Por whatsapp 11 27 84 107 3 Si se quieren sumar a mi instagram live Ahora y contarme tu historia paranormal Transmitirse en vivo conmigo En arroba hectorlocutorok Y arroba hectorlocutorok Nora ¿Estás ahí? Nora Hola Nora ¿Cómo estás? Sí Disculpame Que estoy Estoy con la toalla Porque recién me terminé de bañar Te terminás de bañar ¿Cómo andas Nora? ¿En qué barrio estás? Bien Acá en Granburg Granburg Bueno ¿Cómo es tu ritual? ¿Cómo es tu ritual de escuchar la trasnoche? Contame Bueno Te acabas de bañar ¿Pero qué más haces ahora de noche? Escucho a ustedes O tomo mate Tomando mate Pero digo ¿Cómo estás escuchando? ¿Por la radio? ¿Por el teléfono? ¿Por dónde escuchás? No Por el teléfono El celular Por el celu Y viviste vos Alguna experiencia sobrenatural Sí Varias ¿Me contarías alguna hora? Sí Te cuento La del Ara San Juan A ver Bueno Este Bueno Me emociona un poco Tranquila Bueno Yo sentí Estaba en el No en el fondo del mar Pero estaba En Unos metros abajo del mar ¿Viste? Como mirando para arriba Y Y bueno Yo no sabía que era Y después En el noticiero Vi que Era El Ara San Juan En tu sueño Perdóname para entender Vos soniaste No, no era un sueño No era un sueño No, no es un sueño ¿Dónde lo viste? No, no es un sueño Me llegaba como información ¿Te venía la imagen De que De gente Abajo del agua? No Como que yo estaba abajo Del mar Y veía El mar arriba Y El mar Y después Vi como Después cuando mostraron El mapa de la Argentina Supe donde era Que estaban ellos Ubicados En el submarino Vos tenías la percepción De que estaban fallecidos Porque yo me acuerdo Que durante ese tiempo No, no, no No Yo eso no lo vi Yo sentí como que Yo estaba No en el submarino Porque No sé como es Viste Como que estás Ponele Que sean Diez metros Bajo En el mar Bajo el mar Y ves Arriba del mar Que está Que está Viste Las olas Y eso Las ondas Del mar Como Como Que ves Que ves la claridad Del cielo Pero estás abajo Viste No abajo Pero son Ponele Diez metros Ponele Y después Después supe Cómo era Dónde era La ubicación De la Aera San Juan Y después Se confirmó Sí Y también Me pasó Lo mismo Con Los Pomar Pero Los Pomar Fue Fue En un En un sueño No fue Así que Me venía Información Para la gente Que no recuerda El caso De los Pomar Es esta familia Que estuvo Tanto tiempo Desaparece Que buscaron Durante tanto tiempo Después descubrieron Que estaban muertos Ahí a un costado De la ruta ¿No? Sí 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 Yo No sé Si Si yo Me Sabí No Yo como que me vi Que estaba dentro De un auto La parte de atrás Y veía Todo Todo pasto ¿Viste? Todo pasto Todo pasto Y seguro Que era una De las nenas Que estaban Sobre Que habían Sobrevivido Y murió Ponele Que haya Agonizado Que se yo Y vio Y vio eso Ella Claro Para entender Para entender La visión Que vos tenés La evidencia Que tenés Es como si La imagen Que te viniera Fuera la imagen De los ojos De los protagonistas De las historias Sí Algo así Sí Sí En ese sí Pero en el submarino No En el submarino Yo veía Yo no estaba Dentro del submarino Yo veía El mar arriba Viste Y yo no sabía Que era Después me di cuenta Que era el submarino Cuando vi la noticiero Y después Cuando vi el mapa De la Argentina Le dije a mi mamá Esto está acá Le dije Y ahí estuvieron No lo buscaron No lo encontraron Porque no quisieron En realidad Porque Ellos sabían Porque viste Que después Ellos sabían Después se descubrió Que yo sabía Dónde estaba Tremendo Pero no los pudieron Localizar Che Gracias por compartir Estas historias Y gracias también Por permitirte Emocionarte Sí Sí A mí Porque yo Amo el mar ¿Entendés? Y bueno Me dio Posa Bueno Te mando un beso grande Chao Chao Un beso Beso Bueno es fuerte Era Nora Estamos en vivo Abriendo la trasnoche Paranormal Haciendo la previa Paranormal Estoy en vivo En Instagram En arroba Héctorlocutorok En arroba Héctorlocutorok Si querés participar De este programa En vivo A las 9 de la noche Y 35 minutos Contándome tu historia Al aire Escribí la palabra Vivo Al 11 2784 173 Vivo Al 11 2784 173 Estamos en vivo En Bebana Radio Nos escuchan Hasta las 12 De la noche Y luego con el bonus Hasta las 3 De la mañana En www Bebana Radio Punto com Te descargas la aplicación De Bebana Radio Bebana Radio Con velarga las dos veces Tu celu Tu celu Es la radio Si querés hablar conmigo Por Instagram Estoy en vivo Transmitiendo Arroba Héctorlocutorok Arroba Héctorlocutorok Recordá que vamos a sortear Otro arcade De zona arcade Multijuegos El próximo lunes 30 de noviembre Sorteamos un nuevo arcade El último del año Que tiene 16.000 juegos Si querés comprar Tu rifa Bebanera Cuesta 200 pesos Y podés pedírmela Por Whatsapp 11 2784 173 Está Dani Yakuza Buenas noches para todos En Twitter Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Está Ali Azul Hola Genios Numeral Libro Paranormal Alejandro Bioki Hola Julieta Se suma en vivo Miriam también Numeral Libro Paranormal Hola Juanma De la KD La suerte está echada En Bebana Radio Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Rodrigo Nicolás José Luis D'Amico También está en vivo Con nosotros Se suma por ahí Lucy Gian Alejandro Numeral Libro Paranormal Hola Genio Una noche especial Con truenos Dice Erika Yanina Ya empieza la trasnoche Trasnoche Que hoy va a tener Doble historia central Retro A pedido del público Las noches de lluvia Hay doble historia central Hoy Doble historia central Retro Estamos en vivo Se suma por ahí También Gustavo Villalba En Twitter Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Hola Pamela Torres Hola José Hola Alejandro Corrado Numeral Libro Paranormal Hola a todos en vivo Karina Rodrigo Se suman en vivo Querés contarme tu historia Sobrenatural Allí estoy En el 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Si querés contarme tu historia Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Alguien más que se anime por Instagram A contarme su experiencia paranormal ¿Quién más ha vivido una experiencia? Lolita ¿Te animás? Te llamo Voy con Lolita Estamos en vivo Estoy en Instagram 9 de la noche 38 minutos En Twitter usamos numeral Libro Paranormal Mi Instagram Live Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Mónica ¿También te animás? Arroba Héctor Locutor Ok Voy con vos Mónica entonces A ver Mónica Historias en Instagram Estoy en arroba Héctor Locutor Ok Si querés salir al aire en vivo O mandarme tu historia En un audio de Whatsapp 11 2784 107 3 11 2784 107 3 9 de la noche 39 minutos En la República Argentina Hola Héctor dice la historia Me llamo Evelyn Yo vivo en Tigre Quería compartirles una historia Que es bastante larga Voy a contarles algunas cosas Que pasaron Es sobre mi tía Y una casa que alquilaba En José C. Paz Yo vivía con ella y mis primos La casa tiene dos habitaciones Comedor grande Una cocina Un pasillo Lavadero Y una habitación Las presencias Empezaron después de dos meses Mi tía por las noches Sentía que le sacaban La frazada y las sábanas Mientras dormía En el patio Había una bomba vieja De 40 años En el medio del patio Una rueda grande Con correa antigua Que estaba llena De telas de araña No se usaba Porque no andaba Una noche De tormenta Mi tía y mi primo Salieron a cerrar Los postigones De las ventanas Que golpeaban Cuando de pronto Empezó a andar Y no paraba Tratamos de buscar De dónde apagarla Una llave o cables Pero no podíamos Hasta que mi primo Le metió un palo En la rueda Y dejó de andar Al otro día Mi tía llamó al dueño Y le comentó Lo que había pasado Y no lo podía creer Nos contó Que hacía 20 años Que no andaba Y que nunca La pudieron arreglar Y la dejaron Porque no sabían Cómo podían hacerla andar Un día Mi tía Decidió mudarse Porque en esa casa Ya no se podía vivir De la cantidad De cosas que pasaban Una noche Mi primo Vio pasar Una nena Con un vestido blanco Desde la puerta De su cuarto Hasta el baño A veces Se sentía En el último cuarto Del lavadero Que querían abrir La puerta Con el picaporte Se movía Pero no había nadie En esa habitación Mi prima De siete Vio un nene Sentado al lado Del cochecito De su hermano Que tenía ocho meses Y muchas cosas más Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Quien más se anima a contar Una historia Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Yo me animo Voy con vos Nueve y cuarenta y uno Ya empieza La trasnoche Esto ya es el programa Estas ya son Historias reales En primera persona Sí ¿Cómo te llamás? Hola Buenas noches Me llamo Romina Hola Romina ¿De dónde? De Loma del Mirador Bueno Romi Primero te pregunto ¿Cómo es tu ritual De escuchar el programa? ¿Qué estás haciendo Además de escucharnos? Se están durmiendo Mis nenas Ah bueno ¿Y vos te quedás despierta? Sí Me quedé despierta Bien ¿Y qué viviste? ¿Qué historia Sobrenatural tenés? Me pasó lo siguiente Mi cuñada Se mató El Va a ser un año El 19 de diciembre Y Fue antes de la fiesta Y Mi cuñada Habíamos ido a cenar Por el día de navidad Y Estábamos en un restaurante Y ella era Le gustaba Luis Miguel Siempre Y el Momento del brindis No sé si Y fue por casualidad O fue en ese momento Se prendió el tema De Luis Miguel Que a ella le gustaba Que había entrado Con el La incondicional Que había entrado En el casamiento Y se me puso la piel de gallina Claro Vos inmediatamente Supiste que era ella Dándote una señal Sí Sí, sí, sí La verdad que sí Fue algo Súper La verdad que Me quedé Impactada Porque Fue en ese momento La verdad que Se me pone hasta ahora La piel de gallina De haber vivido Ese momento La El momento ese De De que hayan Encendido La Que se haya aparecido El No sé si La música Y eso La verdad que Fue algo extrañísimo Tremendo Che lo que contás Yo sé que es un poco Es un poco íntimo Pero ella estaba mal ¿Deprimida O fue sorprendente Su Su decisión? La verdad que Nos tomó a todos De sorpresa Porque era una persona Si Uno Yo la recuerdo La verdad que Era una persona Súper Alegre No sé Era maestra De escuela Allá en La zona En Chascomús Era una persona Súper No se la notaba Con una depresión Ni nada Y Nos tomó a todos Por sorpresa Claro La verdad que Fue impactante Todo En todo este año Porque ahora estamos Cerquita del aniversario En todo este año ¿Tuviste alguna otra señal? ¿Algún sueño? ¿Algo con ella? No Me pasó algo Extraño el sábado Porque yo a mi hermano No lo veía Hace un año Lo vi solamente Por el tema de la pandemia Él no podía venir para acá Ni podíamos ir nosotros Por allá Y fuimos nosotros El sábado este Que pasó Y me pasó Que Fuimos a la casa Y La verdad que sentía Escalofrío De estar ahí En la casa Mira Mi hermano quedó Viviendo la casa Esa de De Donde fue El accidente Y la verdad Que a mí Me agarraba Escalofrío No podía entrar A la casa Estuve más Afuera Que adentro Y mi hija Que Mi hija Que tiene 11 años Que tiene retraso Madurativo Mi hija agarró Y le empezó a hablar De la tía Porque Mi cuñada Era la madrina De ella Y le empezó a hablar Y le dijo Tío La extraño A mi tía Y La extraño Y se acordaba Todos los momentos De ella Y la verdad Que a mí Se me puso La piel de gallina En ese momento ¿Qué te parece? Dios mío Pero Al escucharla A ella Y al En ese momento La verdad Que se me puso La piel de gallina Pero después No, no tuve Sueños Ni nada Pero Creo que La energía A veces te pasa ¿Qué te parece? En ese momento Gracias por contar Tus historias No, por favor Gracias a vos Por todas las noches Llevarnos alegría Y de transmitirnos Te mando un beso grande Adiós para todos Chau, chau Gracias, suerte Y lo mejor con el libro Vamos, gracias Muchas gracias Beso grande Estamos en vivo Son historias reales Estoy en Instagram En arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok ¿Quieren salir al aire En vivo? Mandame la palabra Vivo Al 11 2784 1073 Por teléfono ¿Quién habla? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es María Hola María ¿Cómo estás? Bien, todo bien Eh, bueno Eh, no sé Cuál historia Contar Cuento la más reciente Contame la más reciente Bueno Eh, mi mamá Falleció en el 2012 Y, bueno Me pasó Hace Un mes No, dos meses Eh, mi prima Bueno, estaba Tenía cáncer Hacía 10 años ya Entonces, este Llega Eh, más o menos Finales de julio Y le digo Sueño con mamá ¿No? Al día siguiente Vuelvo a soñar Pero la veo De pie Eh, mirando a la ventana Y sin mirarme Con una mirada Este, como en la lejanía Y pensativa Y pensativa Y yo me levanto Le digo Ay, Agostina A mi hija Le digo Ay, Agostina Sabés Soñé dos veces Con la abuela Y mi hija me dice Mátame Yo acabo de soñar Con ella también Uy, uy, uy Bueno En ese momento Le digo ¿Qué será? No sé Tendrá que decir algo Le digo Este Será por el tema De la pandemia La cuarentena Eh, algo puede llegar a pasar Y al instante Le digo ¿Será que Laura ¿Te va a pasar algo? Y me dice Ay, mamá No pensés eso Bueno El 18 de septiembre Mi prima falleció Uy, Dios Así que Y de esas tengo un montón Para contar Eh, siempre Por ejemplo A veces me pasa que De repente En un grupo Alguien dice Me ha pasado Decir Fulanito de tal Una nenita La van a operar Este, mañana Ta, 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 ta Por favor Recen Y después En ese momento Este Al final No la operan Eh, por algún motivo Pasa el tiempo A los dos meses Yo pregunto ¿Y? ¿Qué pasó con Con fulanita Que la iban a operar? La están operando En este momento Y así Puedo contar un montón Tenés como una Hay una percepción Extrasensorial Que te adelanta Un poco Lo que va a ocurrir Siempre 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 Tremenda Yo a veces preferiría Yo a veces preferiría No tenerla ¿Por qué? Porque Y porque me preocupa Cuando veo algo Cuando Presiento algo Como en este caso Lo de mi prima No Me empiezo a angustiar Claro Este Y la verdad No está bueno Preferiría A veces no Gracias por compartir La historia Te mando un beso Bueno Gracias Chau 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 hasta luego Estamos en vivo Son historias fuertes Qué noche fuerte Esta que empezamos A vivir Esta noche Paranormal 9 y 49 Yo en ese momento Vivía con mi abuelo Y mis tíos Y mi primo Y se quería bañar Le decían que se baña Después de mi primo Venían de trabajar Para contame la historia Contamela Marisal Te voy a pedir Transmitir en vivo Marisa Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Ya empieza el programa Pero ya empezó Ya empezó La trasnoche paranormal Ya empezó con historias Estamos en vivo En Twitter Usamos Numeral Libro paranormal Numeral Libro paranormal Si querés salir al aire En vivo Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y mandamela al Whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Del otro lado Del parlante En cada rincón Del país Hay miles de historias En vivo Que están esperando Por salir al aire Hoy hay Doble historia Central Retro Quédense con nosotros Porque hay un gran Programa por delante Voy con una historia Más de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Voy con Karina Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Después voy a dejar Colgado este vivo Con tantas historias Vamos a empezar A meter historias En vivo en Instagram Para abrir la noche Karina ¿Me estás escuchando En Instagram? Karina ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Karina ¿Estás por ahí? Estamos en vivo Recuerden que el último Programa del año En vivo Será el jueves 3 de diciembre Jueves 3 de diciembre Último programa Del año En vivo Luego Tendremos Lo mejor del año Maratón de historias Hasta fin de año Y volveremos En enero Del 2021 Con una nueva temporada De Trasnoche Paranormal Henry Está en vivo Hola Ali Hola Lady Huesos Se suma También allí En Twitter Juan Pablo Noche Tormentosa Pero también Noche Paranormal De la mano De Héctor Rossi Por Bebana Radio Saludos Héctor Ale Pereira Saludo a Victoria A ver Ale Si tenés alguna historia En vivo Para contarnos Estoy en Instagram Arroba Héctor Locutor OK Dieguito Abel Eliana Explota Twitter Vamos que somos tendencia Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Los estoy esperando A todos ahí Berenice Dakota Recuerden Hoy no hay duplex Con FM Concepto Hoy estamos por Bebana Hasta las 12 de la noche Y luego el bonus www.bebanaradio.com Escuchanos en la app De Bebana Radio Descargate gratis La aplicación De Bebana Radio ¿Quién tiene una historia Paranormal para contar En Instagram? Me lo dicen por ahí Y hablamos en vivo Contame si tenés Tu historia paranormal Para relatar en el programa Naemías Emilce Lolita Se suma Hierro Arte FJ En Instagram Saludos desde Morón Dicen Ad Pituca Estoy en Arroba Héctor Locutor OK Lucas Gómez Karina Karina A ver si vamos ahora En vivo Voy con vos Karina Atendeme por favor Estoy en Instagram No te vayas Hace falta en vacaciones Necesito yo tomarme vacaciones Ale también En arroba Héctor Locutor OK Ahí estoy A ver Karina ¿Me escuchás? Sí te escucho ¿Cómo te va Karina? ¿De dónde sos? De Mendoza De Mendoza Bueno Bienvenida primero Y contame ¿Cuál fue tu historia paranormal? Mira En realidad Tengo varias Historias paranormal Yo tengo una sensibilidad El tema es que yo los puedo visualizar O sea Visualizar las energías Para saber Si son Qué clase de persona es Si es un hombre Una mujer Si está bien Si está mal Yo trabajo en un colegio Que está Hace Fácil 100 años Se ha remodelado Todo Pero Las estructuras Siguen siendo las mismas El tema es que Cuando yo empecé a trabajar ahí Al principio tenía miedo Porque me pasaba que Sentía gente Sentía alguien que andaba detrás mío Y llegó un momento Que me paralicé Y dije No, no, no Tengo que seguir Así que le dije Mira Le digo Yo acá vengo a trabajar No tengo que sacar el trabajo No vengo a ocupar tu espacio Yo quiero trabajar Nada más Y a los días Ya No Más tranquilo O sea Sí lo sentí Pero no tenía ese miedo Que tenía al principio Viste Vos sentías que había una presencia Que te perseguía Digamos Sí Sí, sí, sí Había una Ajá, sí Y también Bueno Visualicé Era un celador Que también tenía Como sus sesenta y algo de años Y le costaba mucho caminar Y siempre andaba con un manojo de llaves colgando Y en eso Yo hacía poco tiempo que había entrado Y le Hablando con mis compañeros Le digo ¿Vos sabes qué? Yo siento que Me dice Sí Se dio uno de los celadores Que estaba antes Que bueno Falleció un infarto Yo me quedé helada Porque Guau Y me pasó también Con una celadora Que ella también Viste que antes Las celadoras Hace años atrás Trabajaban O sea Desde que ya Eran grandes Y seguían trabajando El tema es que También También me pasó lo mismo La había visualizado Esa señora Trabajando ahí en el colegio Ella tenía un depósito En el primer piso Y siempre la veía ahí Siempre estaba ahí Almas en pena ¿No? Que quedaron ahí atrapadas Sí Sí Porque eran muy Muy apegados a su trabajo Al menos ellos dos Que son los que yo vi Pero yo esta sensibilidad La tengo desde que era chica Al principio Nadie te cree Viste Te dice No Es un sueño O Porque sos chica O lo que sea Pero después Con el tiempo Se dieron cuenta Que no era un sueño Porque mis dos hermanas También Tienen lo mismo La diferencia Es que ellos Sí los pueden ver Yo no Yo siento las energías Siento si está triste Si está feliz O Si hay alguien Que los está Atosigando Gracias por compartir Tus historias Recordame tu nombre Karina 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 te mando un beso grande De Mendoza Gracias Bueno muchísimas gracias Héctor Besos Besos Gracias por estar ahí con nosotros Hoy es una noche especial 9 de la noche 56 minutos Estamos completamente en vivo Abriendo la trasnoche paranormal Si quieren contarme su historia Por Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Voy con Alejandro Que tiene una historia Voy en vivo Si quieres mandar tu historia Por audio de Whatsapp 11 2784 107 Hola Ale ¿Cómo andás? Hola Héctor ¿Cómo estás? Te escucho y escucho tu historia Bueno Esta es una historia De Yo estaba trabajando En albañil En mi casa Esto te estoy hablando Más o menos Hace 14 años Mi hijo más grande Tenía 3 años Y bueno Se empezó a sentir mal El albañil Yo le pregunté ¿Qué le pasaba? Me dijo que Le dolía el pecho Y tenía un brazo dormido Yo pensé enseguida Le va a agarrar un paro cardíaco Agarro a mi hijo De 3 años Lo subo al auto Lo subo al muchacho Que trabajaba en mi casa Y lo llevé A una salita La cosa que de la salita Del barrio De ahí llamaron A una ambulancia Y lo llevamos Al hospital de Quilmes Bueno Para resumir un poco Le agarra el paro cardíaco Estamos en la guardia Yo estaba al lado de él Le agarra el paro cardíaco Ahí en el momento Y bueno Yo empiezo a llamar A los doctores Vienen Le quedan Haciendo rehabilitación Bueno La cosa que Que falleció Tuve que llamar A la señora No sé ¿Se escucha bien? Sí, te escucho Tuve que llamar A la señora Que yo La señora No sabía quién era Y bueno La cosa que En el fondo de mi casa Había quedado La mezcladora Todo así andando Y cuando tuve que volver Para agarrar las cosas Para De ahí te digo que Él falleció Y recién a las cuatro horas Yo fui a mi casa ¿Me entiendes? Cuando tuve que ir al fondo Que ya era de noche No Era algo que Te juro que Quería llegar A donde estaban Las cosas de él Y no podía Es como que ¿Querés dar un paso Y no podés? Como que alguien te frena Así me pasó Eso fue lo que Sentía No sé Sentía Sentía mucho frío No sé Era una noche De verano Y bueno Eso fue lo que Me pasó Con esta persona Que falleció Y bueno Joven 32 años Por suerte No murió En tu casa ¿No? No No Por suerte No murió En mi casa Pero Pero bueno Después Justo Eso fue un 10 de marzo Y justo Cuando se cumplió Un año Pasó Algo grave En mi casa Que yo me acordé De él Que ya hacía un año Y bueno Algo Yo corrí La ventana De mi pieza De mi habitación Y vi una persona Que estaba En el fondo De la pared De la medianera Digamos Y no había nadie O sea Miré Cuando miré La segunda vez Una presencia Que te estaba observando Digamos Sí Sí Así Tremendo Tremendo lo que contás Gracias Ale No de nada Un abrazo Estamos en vivo En vivo Haciendo La trasnoche Paranormal Comienza el programa Claro Comienza con todo Si querés salir Al aire en vivo Escribí la palabra Vivo Al 11 2784 107 3 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 107 3 Las 10 En punto De la noche En la república Argentina El libro De trasnoche Paranormal Ya está A la venta Si querés Comprar tu ejemplar Mirá que se agota www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar 20 historias centrales Y reales Y reales En primera persona ¿Quieres pedir tu libro? Te lo dedico Compralo Compralo ahora En www.libroparanormal.com.ar Cuando lo compres Diciendo a cámara Diciendo a cámara Solo participan Los que se graban Los que se graban A cámara Ok No me pongan fotos Ni nada Quiero videos Te grabas a cámara Diciendo Por qué te mereces Vos El libro Subilo Como una historia De Instagram En Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Y entre todas Las historias De Instagram Hoy Sorteo Uno de los libros En Twitter Participás Del mismo modo Con el hashtag Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Y escribime En Twitter Por qué Te mereces El libro Por qué Lo mereces Vos Puedes escribir O podés grabar Un audio Viste que ahora En Twitter Podés grabar Un audio Bueno Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Sorteo Uno Dedicado Por Twitter Y por Instagram En Instagram Haces una historia Me etiquetas Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Ahí Lucas Tiene historia Voy con vos En vivo Es un programa Especial El de hoy Se habrán dado cuenta 10 de la noche Dos minutos En la República Argentina Estamos abriendo La trasnoche Paranormal Completamente En vivo Si querés salir al aire 11 2784 173 11 2784 173 Hola Lucas ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Hola ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Lucas o Nicolás? Hola Sí, te estoy viendo Sí, te estoy viendo y te estoy escuchando ¿Cómo te llamás? ¿Estás ahí? Hola ¿Cómo te llamás? No escucho No escuchás Dale volumen Dale volumen a tu teléfono Hay un problema técnico ahí Bueno, lo estamos reconectando 10 de la noche 3 minutos 10 de la noche 3 minutos En la República Argentina 11 2784 107 3 11 2784 107 3 Estamos completamente en vivo Vamos a abrir una nueva trasnoche paranormal Los quiero a todos del otro lado Hoy no les canto con Alexis Hoy abrimos La trasnoche Bienvenidos Bienvenidas Son las 9 Desde ahora y hasta la medianoche La noche night Héctor Rossi Héctor, te estoy escuchando desde España, Madrid Y a un video May Martorelli El mejor equipo de profesionales paranormales Y la banda tuitera más grosa de Argentina Arranca tu ritual radiofónico de todas las noches Esto es La noche night Vamos testículos de codorniz Todos tenemos una historia sobrenatural para contar Noche paranormal El ritual radiofónico de todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu suelo es la radio Trasnoche paranormal Sean ustedes muy bienvenidos a las 10 de la noche Y 21 minutos En todo el país Hoy empezamos más temprano No hubo tanta previa Sino que nos metimos de lleno En la trasnoche paranormal Bienvenidos a todos y a todas No estamos en duplex por concepto Porque hay partido Estamos en vivo en Bebana Radio www.bebanaradio.com Estamos en la app de Bebana Radio Y en nuestra propia red de repetidoras Que nos están retransmitiendo completamente en vivo Saludo a todas las repetidoras Quiero que te reportes ¿En qué provincia estás? Con Twitter Numeral Libro Paranormal Hoy usamos numeral Libro Paranormal Como Alia Azul Como Claudio En una noche de tormenta Como el vikingo Claudio Buen programa Héctor Numeral Libro Paranormal Hola Guiso de Chinchu Buenas noches para todos Jaime Ferreira Hola Libro Paranormal Vamos a Twitter Rodrigo Nicolás Martín Morriones Hola Héctor amigo Bebanero Desde Neuquén Capital Presente numeral Libro Paranormal Agustín Leiva Voy a regalar Voy a sortear un libro De trasnoche paranormal Para llevártelo en Twitter Tenés que escribir con el hashtag Numeral Libro Paranormal Contame por qué te lo mereces vos Numeral Libro Paranormal Si querés participar por Instagram Hacé una historia de Instagram Etiquetándome Arroba Héctor Locutor Ok ¿Por qué te mereces vos el libro? Hoy hay doble historia central retro Dos historias Para ponerle picante a la noche Hoy los inspectores paranormales en vivo Viviana Bryson también llegará en directo con nosotros Ya llega May Martorelli Pero antes por teléfono Buenas noches ¿Quién habla? Hola chica De Villa Mercedes San Luis ¿Cómo te llamás? Débora de Villa Mercedes San Luis Hola Débora Bienvenida Te escucho Escucho tu historia Bueno, esta historia pasó hace bastante Alrededor de 1985-1986 en Buenos Aires Banfield Vivía en una casa antigua Me acuerdo la dirección era Rincón 91 Bueno, ahí estábamos yo con mi mamá y mi hermano Tenía alrededor de 5 o 6 años Y vivía también mi tía Eran esas casas que tienen esas habitaciones que se comunican Bueno, una noche que llegó De una fiesta que había salido con el novio Estaba sentada en la cama No estaba dormida Vio que se acercaba una figura por la galería Para la pieza de ella Que traspasó la pared Era una mujer vestida de neve Una mujer grande Bueno, esa noche mi tía Cuando la ve grita así Le levanta el espíritu y la mano Y le dice que no grite Bueno, ella va a mi mamá a ver qué pasa Y desaparece esa figura Se le apareció dos veces más Al otro día vuelve otra vez esa figura Esta persona que apareció en una mujer Se le sienta en la cama Ella siente el peso del cuerpo Digamos, del fantasma siente el peso También grita También vamos a ver qué pasa Y otra vez van a decir la figura La tercera vez que aparece No logra tener un contacto Porque siempre no hubo un contacto Entre ella, no pudo hablar Le dijo que por favor la escucharon No gritaron Pero mi tía todas las veces gritó Apareció tres veces esa figura Y la tercera vez fue con la pareja Creo que fueron en la iglesia Yo era chica No sé bien qué hicieron Y creo que puso un espejo Como unas hojas de laurel Y ya no vino más esta aparición Esta aparición la perseguía Por lo que contás Digo, estaba ahí todo el tiempo No pudimos saber qué quería No sé, vino tres veces Pero no obtuvieron contacto Después que ella fue a la iglesia No sé bien qué habrán hecho No vino más Y al parecer tenía una relación con la casa Contame la dirección Rincón 91, dijiste? Sí, va, entiendo Bien Gracias por relatar tu historia, eh Gracias a ustedes por escucharme Hasta luego Beso grande Estamos en vivo 10 de la noche 25 minutos Va a ser una noche impactante Hola May Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida a la Argentina May Muchas gracias Vamos a hablar de una historia hoy Que les va a poner la piel de gallina Absolutamente 100% garantizado Que se van a poner Uy, uy, uy Se les va a poner la piel de pollo, mirá A ver No sé cómo O sea, no les puedo decir Piel de pollo Le devolvemos su dinero No, no puedo Pero yo Confíen en mí Nos conocemos hace muchos años Esta historia De verdad Es para que se les ponga La piel de gallina Porque además Es una historia Que tiene lugar acá en Argentina En la provincia de Buenos Aires En un parque Que si no lo visitaste Le pegaste en el poste Porque es un parque muy visitado Es un parque muy concurrido Acudido No en épocas de pandemia Pero seguramente ha sido O a hacer deportes O a pasear O a hacer un pícnico O a hacer un asadito Es un lugar Donde se pueden hacer Múltiples actividades No es el parque Avellaneda No es el parque Avellaneda Ok No Palermo tampoco Los bosques de Palermo no Está alejadito de Capital Ah, bien Es provincia de Buenos Aires Bien Es provincia de Buenos Aires ¿Os pasó algo? ¿Vieron? Ay Dios mío Chicos, paren Por favor, se los pido Yo no gano para disgustos Se movió sola Una llave que está colgada De verdad les digo Se movió sola No basta, cortémosla De verdad Bueno Te decía Esta historia le pasó Ni a vos ni a mí Como lo que acaba de pasar Con la llave Le pasó A un hombre Que lo va a contar En primera persona Le voy a tratar de poner Todo Para Para que ustedes sientan La pasión Y la preocupación Con la que cuenta esta historia Y con el miedo Con la que cuenta esta historia Y Se van a sorprender Porque Probablemente No es una historia conocida Digamos No es una historia Que es como un mito urbano Una leyenda urbana De acá de Argentina De ese parque particularmente Si se conocen historias Dentro de ese parque Pero esta que les voy a contar No es así tan famosa Probablemente Una vez que contemos la historia Ustedes A través del hashtag A través del teléfono Puedan sumar historias Sobre este lugar Acuérdense que hoy estamos usando El libro paranormal Y el teléfono es el 11 27 84 173 11 27 84 173 Dejan ahí sus mensajes A partir de la historia Que vamos a contar hoy Que yo El que avisa No traiciona Se te va a poner La pielcita De pollo Querida Se te va a poner La piel de pollo Y ya están cayendo Los primeros Truenos Relámpagos Y lluvia Por lo menos En la ciudad de Buenos Aires Llueve donde estás vos Contámelo en vivo 10 de la noche 28 minutos Numeral libro paranormal Numeral libro paranormal Es una noche ideal Para relatar historias de terror Si querés salir al aire en vivo Escribí la palabra vivo Al 11 27 84 173 11 27 84 173 Existe la llorona De la que tantas veces hablamos Buenas noches Les contaré un relato muy corto Pero que seguro Les dejará pensando muchas cosas En una ocasión Cuando mi mamá Tenía farmacias Llegó muy tarde a casa Al bajarse del carro Prendió un cigarro En lo que se abría El saguán Cabe señalar que nuestra vivienda Se sitúa al lado De una barranca La cual Es muy profunda Por lo cual Es casi imposible Que alguien baje ahí Bueno Mi mamá me relata Que cuando estaba fumando Escuchó ruidos Cerca de la barranca Por lo que Ella de inmediato Se asomó A ver que era Cuando pudo mirar Al fondo de esta Vio claramente A una persona Cubierta Como con una sábana O un vestido blanco Obviamente Al presenciar Aquello Mi mamá Se metió Corriendo a la casa Y con mucho miedo Comenzó a cerrar Las dos puertas Que había Para entrar A nuestro hogar Ella desconcertada Entre sí Aquello Era una persona O un ente Del más allá Empezó a rezar Para que no nos pasara nada Temblando Prendió Prendió una veladora Para que aquello Que estaba afuera Se alejara De inmediato Mi mamá relata Que cuando terminó De rezar Pudo escuchar El escalofriante Lamento De una mujer Por lo cual Mi madre También soltó Un grito Que sonó En toda la casa De inmediato Mi hermano Bajó a ver Que estaba pasando Mi mamá Le contó Todo lo que vio Y escuchó Sin embargo Mi hermano Le dijo Que no se preocupara más Pues ya Todo había pasado Tanto fue el miedo De mi mamá Que en toda la noche No pudo dormir Ni permitió Que nadie Metiera el carro A la cochera Lo que sí Concluimos Es que Lo que a mi mamá Se le apareció Esa noche Fue La mismísima Llorona Hasta aquí Mi relato Buenas noches A todos Descansen Si pueden Cada historia Te deja pensando Cada relato Te abraza En la oscuridad La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal El ritual Radiofónico De todas Las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Doble historia Central Retro La primera En el aire Esta es La historia Real de La maldición De los pitufos Archivo Desclasificado Historia Número 1 Lo que moraba En Villa Urquiza Claudia hoy Tiene 39 años Su infancia En los 80 Tenía un ritual Inamovible Ver los dibujos Animados De los pitufos Cuando desayunaba Cuando estaba En segundo grado En 1987 Ella tenía 7 años Y la habitación Repleta De muñecas Y juguetes Entre ellos Tres muñecos De los pitufos Estaban en el sitio Preferencial En un estante Sobre su cama Papá pitufo La pitufina Y pitufo Gruñón Las sábanas Y la funda De la almohada Regaladas por una tía Que vivía en Brasil También eran De temática pitufa De grande Quería tenerse El pelo de rubio Para ser tan bella Como pitufina El último viernes Previo a las vacaciones De invierno Claudia tuvo Lo que pensó Que era Un sueño Extraño Caminaba Caminaba Por la aldea De los pitufos E interactuaba Con cada uno De los personajes Es sabido Que en los sueños Solemos ver En primera persona Y es lo que A ella le pasaba Cada uno De los personajes La saludaba Como si hubiera sido Siempre Una de ellos Fue caminando Hasta aquella casa Con forma de hongo Que en aquel sueño Sabía que pertenecía A papá pitufo Golpeó la puerta Esperó Y tras abrirla Este la saludó E invitó a pasar Dentro Estaba pitufo gruñón Sentado Junto a una mesa Y la pitufina De espaldas Junto a un hogar Esto es real Preguntó Claudia Papá pitufo Respondió que sí Que ahora ella Formaba parte De la comunidad Porque debía Reemplazarla A la actual pitufina Claudia no entendía Nada Por lo que le preguntó Que cómo iba A reemplazarla Si ella debía Volver a su casa La pitufina Se dio vuelta Y su rostro Ajado y percudido Por los años Se reveló Cada uno De los que allí Habían sido niños En sueños Vivían en otro mundo Ahora Debía reemplazarla A ella Para que pudiese Volver a su hogar A ella le pasaría Lo mismo algún día Cuando algún niño Pasase a ocupar Su lugar Claudia se resistió Pero entre varios La redujeron Le tiñeron el pelo Y pasó a ser Una más de ellos Veinte años después Su reemplazo Su reemplazo llegó Y papá pitufo La dejó ir Durante aquel tiempo Pudo ver Como cada uno De los integrantes De la comunidad Eran reemplazados Por otros niños Podés esperar Le dijeron Despertó en la cama De un hospital Su cuerpo Ya no era pequeño Ni como cuando se durmió Ni como cuando hizo El reemplazo Estaba extremadamente Delgada Y enchufada A varios cables Sus padres Ahora más viejos Lloraron de alegría Ella no entendía nada En este plano Ella jamás Despertó de aquel sueño Y sus padres Buscaron ayuda profesional Tras varios análisis Dictaminaron Que estaba en un coma Sin saber Por qué causa Durante 20 años Estuvo así Como dormida En una cama De hospital Los mismos 20 años Que pasó Entre los pitufos En aquel otro plano Tras 12 años Logró rehabilitar Su musculatura Y jamás Volvió a padecer Lo mismo Ni se supo Que indujo Ese coma Salvo ella misma Que sabía La verdad Pero nunca Pudo entender Ella ni sus padres Porque su cabello Que siempre fue negro Azabache Antes de caer en coma Luego de aquel evento Comenzó a crecerle rubio Cabello rubio Como la pitufina Historia 2 ¿Dónde estás? Jeremías Ernesto trabajaba En 1986 En la municipalidad De Salta Como empleado Administrativo Aún hoy A sus 65 años Llora cuando Narra lo sucedido Ese año El día Que Maradona Le hizo el más Magnífico gol De la historia A los ingleses Él Festejaba El noveno Cumpleaños De Jeremías Su único hijo La madre Había fallecido En el parto Y la crianza Se apoyaba Tanto en él Como en las tías Del niño Ese día Estaba siendo El más feliz De sus 31 años Argentina Le ganaba Maravillosamente A los ingleses Su hermano mayor Había caído En Malvinas Y su hijo Tan parecido A su madre Crecía a pasos Agigantados Una hermana De su difunta Esposa Le llevó de regalo Al niño Un juego de mesa De los pitufos Los dibujos animados Preferidos De Jeremías Era una versión Del juego De la Oca Pero con pitufos El tablero Tenía los personajes Más populares Las casas Con forma de hongos Y estaba hecho Con tonos azul Celeste Y blanco Salvo el rojo De la ropa De papá pitufo Jeremías estaba feliz Siempre a los chicos Les gustó más Que le regalen juguetes Para su cumpleaños Por la noche Tras arroparlo Ernesto se fue a dormir Al otro día Debía levantarse temprano Para llevar a Jeremías A la escuela E ir a trabajar Después de que se fue La familia Se había quedado Jugando a su hijo Con el regalo Que le había llevado La hermana de su madre Le impresionaba Lo bien hecho Que estaban hechos Los dibujos Ese domingo 22 de junio De 1986 Había sido perfecto Hasta ese momento A las 6 de la mañana Como de costumbre Ernesto se levantó De la cama Y fue a despertarlo A Jeremías Que siempre iba más lento Porque le encantaba La cama Se llevó una gran sorpresa Cuando vio Que su hijo No estaba allí Pensó que estaría En el baño Pero tampoco Pudo ubicarlo Lo rastreó En toda la casa Y salió por la cuadra A ver si alguien Lo había visto Corriendo Fue hasta la comisaría A dos cuadras Los rastrillajes Duraron meses 34 años después Jeremías Nunca apareció Ernesto jura Que el chico No tenía excusas Para escaparse Y que la casa Era lo suficientemente Segura Como para que nadie Pudiera entrar Y secuestrarlo El tablero El tablero Que estaba guardado En el placard Ya no tenía Los tonos celestes Y blancos Ni las casas Con forma de hongo Era un simple cartón blanco Sin nada dibujado Un evidente del barrio Le aseguró a Ernesto Que Jeremías Está feliz Que está rodeado De gente Que lo quiere Pero que no son Quienes él cree Sino duendes Que se lo llevaron De este plano Hacia el que ellos viven Yo solo quiero Que mi changuito Vuelva conmigo Repetía Y sigue repitiendo Todos los días Ernesto Historia 3 Viviendo en América 1985 Ronald Reagan Accede a la presidencia Se difunde el tema We are the war El gobierno estadounidense Trata el desarme nuclear Con la Unión Soviética Se desarrollan los recitales De Live Aid El Luna Bomber Realiza un atentado Reagan y Gorbachev Se reúnen en Suiza Y en la ciudad de Kansas Del estado norteamericano Homónimo Desaparecía Michael Mulligan De 7 años Michael Mulligan Vivía en una casa De los suburbios De aquella ciudad Cerca del río Missouri Junto a sus padres Y dos hermanos mayores Solía ver el show De Los Pitufos En la NBC Quizá por ser el más chico Era el más consentido De los tres hijos De los Mulligan Toda su habitación Estaba empapelada Y adornada De sus dibujos animados Preferidos Al igual que contaba Con juguetes Casi exclusivamente De estos personajes azules La mañana del 15 de agosto De 1985 Su padre se dirigió Al trabajo En Seven Street Casino Su madre Debía llevar a los tres hijos Al colegio con su auto Despertó a los dos mayores Pero cuando fue a verlo A Michael Notó que tenía puntos rojos En la piel Producto de una varicela Le pidió al niño Que se quedase en cama Mientras llevaba a sus hermanos Y que luego Lo pasaría a buscar Para llevarlo a ver A su pediatra Michael Sin embargo Ocultaba un secreto Hacía días Que cada vez Que ponía la NBC Para ver a Los Pitufos Los personajes Le hablaban exclusivamente A él Comentó con el hermano Del medio Que uno de los Pitufos Le hablaba Pero cuando este niño Se rió de él Prefirió guardarse La historia Por las noches Podía verlos caminar Por la habitación Corretear Y vivir como en su aldea Nunca Sin embargo Aparecían de día Pero aquel jueves 15 de agosto De 1985 Aparecieron Salían del empapelado De la habitación De los juegos Y de los stickers Los muñecos Cobraban vida Y todos Fueron hacia él Esa mañana Mientras su madre Llevaba a sus dos hermanos Mayores al colegio Le pidieron Que fuese con ellos Marta Mulligan No lo encontró Al volver Se reportó La desaparición Del niño A todas las autoridades Se omitió Sin embargo Denunciar la pérdida De pitufos De la habitación Del más pequeño De sus hijos No se supo nada De Michael Mulligan Por varios años En 2001 Dos días después De los atentados A las torres gemelas Un hombre con aspecto De homeless Golpeó a la puerta De los Mulligan Decía ser Michael Mulligan El hijo desaparecido Le contó a sus padres Que durante aquellos años Estuvo secuestrado Por los pitufos Y lo habían liberado El 10 de septiembre De ese año En San Francisco California Había caminado Desde ese día Hasta su viejo hogar Fue identificado Como Michael Mulligan Declarado insano Y encerrado En un neuropsiquiátrico Por delirios psicóticos Nadie Sin embargo Se explicaba Cómo desaparecieron Los personajes De su habitación Estas criaturas azules De pequeño tamaño Equivalentes a Ñomos o duendes Benignos No son ficción Estos son verdaderos duendes Llamados elementales En la edad media Que pueden ser convocados Por la brujería Y viven en un plano Paralelo al nuestro En aquellos últimos años De la guerra fría El gobierno soviético Intentó dar un golpe De suerte Creando un programa De investigación De lo paranormal Tratando así De vencer a Estados Unidos Y sus aliados La apertura De portales Interdimensionales Trajo consigo Lo que siempre Se consideró mito Que seres humanoides De baja estatura Existían En otros planos Lograron hacerlos Identificar Con los personajes De la exitosa Serie animada De entonces Pero el experimento Se le fue de las manos Al caer El telón de acero El portal Quedó abierto Y no se logró cerrar Nunca Estas historias Son reales Hector Rossi Presenta Tras noche paranormal El libro Veinte historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De trasnoche paranormal Conseguilo entrando A www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Quiero mi libro Arroba libro paranormal Punto com punto ar Mandanos un audio por whatsapp Al once veintisiete Ochenta y cuatro Ciento siete tres Once Veintisiete ochenta y cuatro Ciento siete tres Hola Bueno Mi nombre es Leonardo Soy de Isidro Casonoa La Matanza Bueno Mi historia Es muy parecida A la que pasó recién Por ejemplo A mi Desde hace Un tiempo ya Bueno En realidad Desde chiquito Pero desde hace Un tiempo Me acosa Un fantasma O varios Por ejemplo Salió En una foto Una vez Un hombre Grande Bien grande Alto De sombrero Una sombra negra Y un nene En el espejo Parecido a lo que pasó Recién Que Que contaron O sea Supuestamente Antes de que viviera Mi familia acá Vivieron Mormones Y murieron Eh El mormón El padre Había matado A toda la familia Se volvió loco Y después No sé Qué pasó Pero supuestamente Murieron todos acá Bueno Ahora mismo En la habitación Donde estoy yo Ahora está un poco Cambiada Porque la decoré Pero Y durante El tiempo que estoy En la habitación No pasa nada Yo digo que es como Mi zona cero Pero En realidad Murió mi bisabuela En la pieza Donde estoy yo Durmiendo Nada más que Ahora en ese lugar Donde había muerto ella Hace muchos años Tengo puesto un mueble Y ese mueble Está roto Pero Lo loco Es que No se cae Porque Al estar roto Se tendría que derrumbar El mueble Por algún peso Y eso No pasa Y otra cosa Es que Bueno Ese Hombre Y el nene Aparecieron En diferentes Posiciones Diferentes días El hombre Del sombrero Siempre aparece Mirando Mirándome O Bueno Como mirando Para el frente Yo no noto Su cara Pero Siempre aparece La misma sombra En la misma posición Pero el nene Cambia de posición Por ejemplo Pareciera que trata De atravesar El espejo Porque aparecen Huellas de manos En el espejo Y de una carita Mandanos un audio Por whatsapp Al 1127 84 107 1127 1127 2784 107 Hola Héctor Mi nombre es Cristian Soy de Caballito Quería contar mi historia Que transcurrió En el edificio donde yo vivo Acá en el barrio de Caballito Bueno Hace Esto fue hace año y medio Dos años más o menos Tipo nueve y pico de la noche Volví al gimnasio Entro Mi edificio tiene un parier muy grande Este Muy largo Y bueno Lo atravieso Hasta llegar al ascensor Y ahí paro Y cuento Digamos Otra cosa Como para Después ir relacionándolo Bueno Yo tenía una vecina Que vivía en el tercero Yo vivía en el cuarto Que siempre paseaba un husky Tenía un husky Estos perritos Siberianos Ojos claros A mi me gustan mucho los perros Pese a que no tengo Y bueno Yo siempre Le hacía así Le jugaba un poco El perro me miraba Y demás Esta es una mujer grande Medio de la edad indefinida Pero se notaba que era muy grande Tenía esos anteojos Este Con muchísimo aumento Ya casi De fumados Oscuros De la gente que Prácticamente tiene O glaucomas avanzadas O bueno Algún tipo de dificultad Visual importante Ese es un detalle Vuelvo entonces Entro al palier Voy a abrir la puerta Al ascensor Me doy vuelta Y la tengo a esta mujer atrás Claro En el momento Yo venía distraído No sé Inclusive si no venía Con capaz con Los auriculares puestos Yo ya me tendría que haber dado cuenta Que no daba los tiempos Para que ella hubiera Atravesado todo el palier Sin yo haberme dado cuenta Que por lo menos Alguien después de mí Entró Y tendría que haber escuchado la puerta En el momento no lo pensé Subo al ascensor La saludo No me saluda La mirada como perdida En un punto ciego Noto que no tenía los anteojos Y noto que no estaba con el perro Ella no salía mucho Y la verdad Que jamás la vi sin el perro Tengo que reconocer Que no recuerdo Haberlas visto sin el perro Me extrañó la blancura Como que por primera vez Le veo la cara despejada Sin esos anteojos Tenía como una mirada Como fuerte Como un tanto saltones Muy blanca Muy blanca La señora que tiene el perro La señora que tiene el perro husky El tercero El hermano Ya hace bastante tiempo Bueno No sé por qué razón estaba ahí Pero bueno Concatenando los hechos Evidentemente Estábamos frente a una situación Un tanto atípica Rara Que se apareció pronto En el palier El hecho que no estuviera Con los anteojos No sé si El doctor Laceras Tiene algo para comentar Al respecto Que no estuviera el perro Más allá de que el hermano Se lo hubiera llevado Se lo hubiera llevado Así que bueno Esa es mi historia Los escucho hace muchísimo tiempo Son geniales Sigan así Abrazo grande a todos Cariños Hola Héctor Buenas noches Soy Sushi De Santa Cruz Laceras Y quería contarte Algo que me Que me pasó Hace mucho Hace aproximadamente Nueve años y medio Yo estaba embarazada De mi hija más chica Que ya tiene actualmente Nueve años Este Íbamos en el camión Con su papá Íbamos llegando a casa Y en el camino Que la entrada del camino Este Veo Un Una entidad Una persona Toda de blanco Y Y me agarró una angustia En el pecho Tremenda Que no Que no O sea Me largué a llorar Lloré Lloré Me largué a llorar Mucho Porque fue como que Un dolor Como que yo lo había sentido Este Y fue Este Fue muy raro Porque nunca antes Me había pasado algo así O sea Si bien He visto O sentido Cosas Pero nunca Nunca de De ver Así como me pasó En ese momento Este Bueno Bueno Esa es La historia Y quería compartir Con vos Con ustedes Un abrazo grande Y los escucho siempre Mandanos un audio Por whatsapp Al Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Ciete Tres Once Veintisiete Ochenta y cuatro Ciento Ciete Tres Estamos en vivo Y usamos Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Noche de Martes Hasta la Medianoche Numeral Libro Paranormal Hola a todos Me llamo Gustavo Y soy De Lanús Quería contarles Mi historia Paranormal Hace veinte años Estuve de visita En la provincia de Jujuy Más precisamente En Ciudad Perico Una noche de verano Muy calurosa Un conocido Me pidió que lo acompañara Hasta su casa Para poder cambiarse E ir de paseo Él vivía En la casa De sus abuelos Junto a su hermano mayor Hubo un apagón En toda la ciudad Y lo único Que iluminaba Las calles Era la luna Al entrar En su casa Estábamos todos Reunidos En el comedor Porque estaba cerca De la puerta Del patio La luz De la luna Iluminaba un poco Ese espacio De repente Comencé a sentir Un frío intenso Desde la rodilla Hasta los pies Le advierto A mi compañero Que estoy sintiendo Un frío raro Y me dice Chávez Yo también estoy sintiendo Lo mismo Y su abuela Que también sintió Lo mismo Intentó acercarse A nosotros De repente Una criatura Enana De aproximadamente 50 centímetros Salió desde abajo De la mesa redonda Caminó hacia el pasillo Que llevaba al patio Y lo más sorprendente Hizo un salto De dos metros Con su mano derecha Tomó la parte superior De la pared Y con la misma Hizo una acrobacia Para llevar todo su cuerpo Con una mano Hacia el otro lado Nosotros estábamos Congelados Mudos Y la abuela Me toma del brazo Y me dice Muchacho No sé qué es Lo que acabamos de ver Pero menos mal Que no nos hizo daño La historia es Real Los dueños de mascotas Vamos a hablar de De mascotas De animales fantasmas Informan De sonidos de garras Que hacen clic Al tocar el suelo Los gatos Parecen volver Más comúnmente Como una presencia física Sus dueños Sienten al gato Que se acostaba Junto a ellos En la cama Pero pronto se dan cuenta Que claro El gato no está ahí También Se reportaron Caballos fantasmas Pero En la muerte Como en la vida Parece que Necesitan compañía El jinete sin cabeza Es un ejemplo Bien conocido De esto Los parapsicólogos Documentaron casos De lo que se conoce Como Anpsi Fenómenos psíquicos En los animales Los animales Siempre Demostraron habilidades psíquicas En el terreno De la parapsicología Siempre contamos Muchas veces Que los animales Se quedan mirando Fijo Algún lugar En la pared O alguna puerta O alguna ventana Se cuenta De muchas personas Que vieron Oyeron fantasmas También de animales Y también El hecho más natural De que los animales Se comportan De una manera especial Cuando presienten Algo fantasmal Se cuenta El estudio De un parapsicólogo Que mantuvo En una casa encantada De Kentucky A un perro A un gato A una serpiente De cascabel Y a una rata En primer lugar Metió al gato En una de las habitaciones Encantadas de la casa El gato Lo que hizo Fue subirse Sobresaltado A una de las sillas De la habitación Salió corriendo Y se negó Más tarde A regresar A esa habitación El perro Que también Estaba cerca No paraba De ladrar No paraba De aullar Saliendo De la habitación No queriendo Entrar más Tampoco La rata Directamente No tuvo reacción Y la serpiente Salió Mucho más Despacio De la habitación Otra historia También De animales Fantasmas Que nos mandan Nuestros amigos A través de Trasnoche Paranormal Arroba Gmail Punto com Es que se cuenta También la historia De tres amigos Que vieron El fantasma De un gato Allá por 1900 Y escribieron Su experiencia Para la revista Occult Review Imagínense En esa época Era una práctica Común Usar seudónimos Por miedo Al ridículo Para esas personas Que habían sufrido Algún caso De fenómenos Paranormales Entonces Estos tres amigos Eran Tein Ru Y Leona Ellos estaban Sentados En el salón De Tein Esperando la llegada De la gata Kitty Un gato persa De color gris Al que Había ido a buscar El cocinero De la casa Había noches En las que Kitty Tenía que ser obligada A entrar En la casa Entonces El cocinero La llama Desde el balcón La ventana se abre Y aparece un gato En la ventana Que se dirige Rápidamente Hasta la puerta Los chicos Miran al gato Y se dan cuenta Que no era Kitty Sino que era Un gato persa Pero negro Antes de que Tein tuviera a Kitty Había tenido Un gato persa negro Que se llamaba Ruf Quien tenía la costumbre De lanzarse a la ventana Cada vez que se abría El cocinero El cocinero No había visto Al gato negro Entrar Y eso que estaba En la ventana Llamando a Kitty Y unos minutos más tarde La gata Apareció por la puerta Y el gato persa negro Desapareció Completamente Lo buscaron Por toda la casa No dieron Con este misterioso gato Por lo tanto Concluyeron Que era el fantasma De esa ex mascota De uno De estos jóvenes Ruf entonces Escribió Que el cocinero Les pidió Que bajaran A la cocina Para ver El comportamiento Que tenía Kitty Cada vez que Abría el armario Después de eso Otras veces más Actuó Extraña Kitty La gata persa Algunos días Se negaba a dormir En su canasta Otros días No quería Comer en la cocina Y Lo que Quería comer Afuera de la casa Entonces Mientras Ruf observaba El cocinero Toma a Kitty Y comienza a acariciarla A su vez Intenta abrir Disimuladamente El armario Sin que Kitty Se diera cuenta Pero al percatarse La gata Miró el armario Aterrorizada Y arañando Incluso al cocinero Saltó de sus brazos Y salió corriendo Despavorida Claro Algo había Dentro de ese armario Que aterrorizaba a Kitty Ruf El gato negro Del que hablamos Hace unos minutos Había sido el gato Favorito del cocinero Y lo había cuidado Hasta sus últimos días El gato murió Efectivamente En su canasta Donde dormía Y desde entonces El cocinero Había guardado Dentro del armario Esa canasta No se pudo deshacer De ella Por motivos emocionales Quizás Era esa La canasta Fantasma Perdón La canasta Que albergaba El fantasma De Ruf Que le daba Tanto miedo A la otra Mascota De la casa Kitty Estamos en vivo Usamos numeral Libro paranormal Numeral Libro paranormal Héctor Rossi Presenta Presenta Tras noche paranormal El libro 20 historias reales Contadas en primera persona Con ilustraciones impactantes En un formato único Ya salió el libro De tras noche paranormal Conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar O pedilo por mail en Quiero mi libro Arroba libro paranormal www.libroparanormal.com.ar Héctor Rossi La noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu cielo es la radio A ellos los definimos como Los cazafantasmas argentinos Porque de verdad son eso Porque van a las casas Ahora que Se ha podido volver a salir a la calle Ya estuvieron la semana pasada En la casa de Noelia Pero no es la única oyente Que se acercó a ellos De la radio Pero también otras personas Que los siguen Como sé que tienen varias Ahí en carpeta Incluso Vamos a contar la verdad Hay casos Que ya están investigando ellos Que por una cuestión de privacidad Que las personas Protagonistas de las historias Le han pedido No contarlo al aire Por ahora no podemos Comentar absolutamente nada Ni compartir material Pero hay muchas casas Embrujadas Si vos crees Que tu casa Está embrujada O que hay alguna Sensación paranormal Alguna entidad Alguna presencia No dudes en escribirnos No dudes en escribirnos Al whatsapp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Para tomar tu mensaje Y nosotros se los vamos a reenviar A ellos Ellos que en twitter son Arroba y guión bajo paranormales En instagram Arroba inspectores Paranormales Ya están en vivo con nosotros En esta noche de martes Los inspectores paranormales Nahuel Estás ahí ¿Cómo te va? Buenas noches Héctor Buenas noches para May Buenas noches para todos ¿Cómo están? Gracias Nahuel Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo andas vos Nahuel querido? Yo estoy Mira en este momento Si no me explota la cabeza ¿Por qué? De suerte nomás No estoy La verdad que A las corridas Recién hace un ratito Yo te comentaba un poco Eh Temas laborales Míos Obviamente De lo que yo me dedico Fuera de lo que es Las inspecciones Paranormales Eh Temas de familia Que llega fin de año Y quieren todos Hacer todo junto Así que nada Creo que como todo el mundo En general Estoy medio a las corridas Eh También editando Ya estoy Eh Casi terminando El 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 video De esta investigación Que empezamos a hacer En la casa De De Noelia Que así que Yo calculo que para el jueves Después Después de que hablemos nosotros Seguramente lo estemos subiendo Para que ya lo puedan ver todos Y nada Eh Como dijiste vos recién hace un ratito Agradecer a toda esa gente Que Que confía en nosotros Porque la realidad Que Que nos escriban A nosotros Para hacernos alguna consulta Para contarnos Sus Sus Experiencias O para pedirnos Una Una ayuda De alguna manera Eh La verdad Que para mí es muchísimo La verdad Que estoy muy agradecido Y como decís Hay mucha gente Que se está poniendo en contacto Con nosotros Y planteándonos la situación Que están viviendo En cada lugar Que Que les toca Ya sea a sus casas En el trabajo Y nada Estamos viendo Hay un caso ahí Bastante Avanzado Pero bueno Como dijiste Hay gente Hay gente Que prefiere Que las cosas No se digan Públicas Hasta que Sigue el momento A ver Podés contar Sin contar eso Porque yo ya lo sé Pero no quiero O sea Podés contar Sin contar Podés contar todo Sin decir Dónde es el lugar Digamos Que es una casa Es una casa Sí Es una casa Que bueno Es una persona La persona que se pone En contacto conmigo Es una persona Que nos conoció A nosotros No solamente A través de las De las radios Sino que también Estuvo en algún momento Con nosotros Compartiendo una investigación Y bueno Nada Me planteó La situación Que están viviendo En la casa De un familiar Bueno Pasa que Bueno Estos familiares Obviamente Hay que convencerlos O ver De qué manera Se puede llegar A ver Qué es lo que está Ocurriendo en sus casas Pero nada Me dice que Últimamente La actividad Es muy Muy importante Que cada vez Es peor Y que hay cosas Que están pasando En su casa Que obviamente Ellos quieren tener Algún tipo de respuesta En base a esto También hubo gente Otra chica También Que está bastante Avanzado el asunto Que incluso Me preguntaba Cómo era el tema De lo de las grid box Porque en su casa Ya había fallecido La abuela De su pareja Y ella me dice Que a partir de ese momento Empezó a pasar Muchas cosas En su casa Así que bueno Situaciones hay Planteos hay Lo que tenemos Que empezar Es a ver Cómo lo podemos Encarar Para ya poder Ir haciendo Más investigaciones Hay gente De Santa Fe Desde Santa Fe Nos están escribiendo También Hubo un caso Puntual Que también Es muy similar A lo de Noelia Porque es un muchacho Que está poniéndose En contacto Con nosotros Desde que empezó La cuarentena Pero bueno En el caso Con él Es más difícil Porque es en otra provincia Pero también Él me dice Que en su casa Se suicidió Un familiar Y que a partir De ese momento Todo empezó A empeorar Pero que ya La actividad El tema De las sombras De ver gente Entrar Dentro de la casa Donde se suicidó Este familiar De él Ya ocurría Y ellos Lo que quieren saber También es Si estas presencias Estas que ellos Veían Estas sombras Esa gente Que veían Entrar y salir De esa casa Pudieron haber Influido en algo De lo que ocurrió Con este familiar Porque era una persona Como este muchacho Me cuenta Que era muy sano Y que de un día Para el otro Como que se empezó A encerrar Y terminó Tomando esta decisión Que bueno Lamentablemente Se quitó la vida Que se quitó la vida En ese lugar Dentro de esa misma casa Sí, sí, sí Incluso él me dice Que A ver Serían como Hay en muchos lugares Casa adelante Un pastillito Al costado Como si fuesen Las entradas De garage Este Patiecito Intermedio Y una casa En el fondo Bueno, en la casa En el fondo Vivía este familiar Que es de él Este Y ellos siempre Decían que Había veces que Estando Entrando ellos A su casa Ya desde ese Pasillito Se veía como que Entraba una persona Una mujer Me planteaba Y obviamente Iban todos a ver Quién estaba en la casa Y no había nadie De estar directamente Dentro de la casa Y ver que pasaban Sombras alrededor De la casa Y salir Y no ves a nadie Bueno Todas estas cosas Ocurrían Alrededor de la casa De este familiar Que bueno Se terminó quitando la vida Pero que en el último tiempo Era como que Él ya directamente Ni salía de la casa Que Como que Sentía pánico De que lo seguían Que había una persona Que lo seguía Que había una sombra Y que esto Algo muy parecido También a lo de Noelia En cuanto a A este hombre Que se para al lado De su cama Sí Bueno Pero es una mujer Que estaba constantemente Percibiéndolo por dentro De la casa Era lo que contaba Claro Y bueno Después Este desenlace Toda la familia Obviamente preocupada Una persona sana Una persona que tenía Un Digamos Económicamente Familiarmente En todos los aspectos Estaba bien Y que haya tomado Esa decisión Es como que Los desconcertó A todos Entonces Toda esta situación En la casa Sigue pasando Todo Esto que yo te estoy contando Que vivió Este muchacho Lo siguen viendo O sea Siguen viendo Esa figura que entra Todo el tema De las sombras Entonces Es como ver Qué es lo que hay ahí Que bueno Es lo que él me pide A ver en qué momento Podremos ir Pero En capital Es mucho más fácil Pero salir A otra provincia Capaz que ahí se complica Un poco más Entonces Estamos tratando De ver De qué manera Lo podemos llegar a hacer Bueno Así estamos Les digo a todos Porque nosotros Vamos a ir De paso Lo repito Lo estuve diciendo En la apertura Para que todos sepan El último programa En vivo De este año Es el próximo jueves No pasado mañana Sino el otro Que es 3 de diciembre 3 de diciembre Exactamente El último programa En vivo De esta temporada De trasnoche paranormal En diciembre Vamos a descansar todos Al aire van a salir Las mejores historias centrales Durante todo diciembre Y en enero Volveremos en vivo Así que vamos a tener Tiempo todos Para respirar Por un lado Y para organizarnos Nahuel Creo que va a ser Lo mejor En todo aspecto Para todos Todos lo necesitamos Y obviamente Para poder empezar A tener material nuevo Para compartir con todos Ojalá que ya Directamente en enero Podamos hacer viajes Como nos gustaba hacer Antes con Gustavo Tenemos algunos viajes Pautados nosotros Para hacer Y para repetir Así que Obviamente Que esperemos Que a partir de enero Tengamos muy buen material Nuevamente Nahuel querido ¿Cómo son las redes sociales? ¿Cómo los encuentran En Twitter, Instagram, Facebook Y YouTube? Como decís siempre vos En Twitter Estamos como Arroba y Guión bajo Para normales En Instagram Es arroba Inspectores para normales Nuestro canal de YouTube También es Inspectores para normales Que como dije antes El jueves seguramente Ya esté subiendo El capítulo De la casa de Noelia Que también seguramente Estemos volviendo a su casa En estos días Y para quienes usan El Facebook Está nuestra fanpage Que también es Inspectores para normales Ahí estamos Con los inspectores para normales Te mando un abrazo grande Y nos escuchamos el jueves Como siempre Sabes que vamos a estar ahí Para cuando quieran Un abrazo Chao, chao Un abrazo Saludos a todos Los inspectores para normales En vivo En la trasnoche paranormal En Twitter usamos Numeral Libro paranormal Numeral Libro paranormal Hoy hablamos de misterios Y de milagros Noche paranormal Noche paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Pepana Radio Porque ahora Tu celu es la radio Voy a contar en primera persona El relato De alguien Que vivió Una experiencia paranormal Esto que les voy a contar Esto que les voy a contar Sucedió hace exactamente Cinco años ¿Dónde? Bueno En el parque Pereira Iraola Acá En este lugar Súper extenso Parque urbano Situado Los que no lo conocen Está aquí En la provincia de Buenos Aires En Argentina Para los que nos están escuchando Desde otros lugares En ese entonces Cada fin de semana Me reunía con un grupo de amigos Para practicar Mountain Bike En los senderos del parque Desde que soy muy chiquito Practico deportes extremos Y esos senderos La verdad es que Hay que decirlo Son increíbles Para este tipo de deportes Calculale que en total Éramos un grupo de 10 personas Bueno Nuestro punto de encuentro Siempre era la estación De trenes Pereira Y desde ahí Empezaba nuestra aventura A pesar de que éramos Un grupo bastante unido Sobre todo por nuestro amor A los deportes No siempre estábamos juntos Como patitos en fila A veces nos separábamos Y cada uno podía Disfrutar a su manera Haciendo lo que le gustaba Pasaba el día Y después al final del día Nos encontrábamos todos Es por esto Que decidimos De común acuerdo Que al final del día El punto de encuentro Iba a ser El árbol de cristal Para los que no lo conocen Este árbol Es un ejemplar De Agatis alba Que hay que decir Que se considera único En Sudamérica Es un árbol Comenzamos que El parque Pereira Iraola Es una reserva Dentro del parque Hay una reserva Ecológica también Entonces Hay especies Que son bastante exclusivas Este árbol Es llamado Árbol de cristal Porque Se agrega Una especie De resina Que cuando se deposita En forma de lágrimas En el tronco Genera Como muchos reflejos Entonces El árbol Parece hecho de cristal Supuestamente Este tipo de árboles Pueden alcanzar Los 40 metros De altura Y justamente El del parque Pereira No es la excepción Un sábado de otoño A eso de las 6 de la tarde Después de varias caídas Después de varios golpes Decidimos Buah Ya es hora de regresar Al árbol de cristal Ese día en particular Todos estábamos juntos Por lo tanto El grupo entero Iba en fila Al lado mío Iba Sofía Una de las últimas chicas Que se unió al grupo Con Sofía Íbamos hablando Sobre lo mucho Que nos disgustaba La cantidad de perros Abandonados En la estación Pereira Y como cada vez Iban en aumento Era algo que nos preocupaba Y ese día Cuando estábamos A pocos metros del árbol Desvié la mirada Lejos de Sofía Solo por unos segundos Y cuando volví Mi mirada Hacia ella Ella ya no estaba ahí Un segundo fue Rápidamente Me detuve Empecé a observar Para todos lados Mi primer pensamiento Fue Se cayó Pero no estaba Por ninguna parte No estaba ella No estaba tampoco Su bicicleta Empecé A gritarle a los demás A todo pulmón Para que se acercaran Y cuando les cuento Lo que había pasado Todos nos pusimos A buscar a Sofía En el área Pero claro Para nuestra sorpresa No había ningún rastro De ella Era como si literalmente Se hubiera desvanecido En el aire Empezamos a tratar De comunicarnos A su teléfono celular Pero no había respuesta Entonces en ese momento Dijimos Bueno Es hora de llamar A la policía Tenemos que informar Esta situación A la familia Porque quedaba claro Que algo raro Había pasado Una vez que llega La policía Le cuento a un oficial Todo lo que les acabo De contar a ustedes Lo que había sucedido Hasta el momento En que Ella desaparece Y porque fui La última persona Que estuvo en contacto Con ella Todas las sospechas Claro Recayeron en mí Afortunadamente Mis amigos Declararon Que era imposible Que yo la haya lastimado Porque aunque Sofía Y yo éramos Los últimos en la fila Estábamos todos Relativamente cerca Y ellos no habían Escuchado absolutamente nada A pesar de la intensa Búsqueda Sofía Seguía sin aparecer No aparecía Por ninguna parte Esa noche Nos fuimos a casa Los días Empezaron a pasar Los meses Empezaron a pasar Y nadie Encontraba Una pista Un rastro Que diera con Sofía Y un domingo En el parque Alrededor de las 5 De la tarde Recibo un mensaje De whatsapp De uno de mis amigos Diciéndome Anda ya Pero ya Al árbol de cristal Cuando leí el mensaje No sé por qué Pero sentí que algo No estaba bien Le cuento a los demás Nos vamos rápidamente Para ese lugar A medida que nos acercábamos Empezamos a ver Que todos estaban Alrededor del árbol Completamente estáticos Con la cabeza Inclinada hacia arriba Me acerqué A uno de mis amigos Para preguntarle Qué estaba pasando Y solamente me dijo No vas a poder creer Lo que está pasando No vas a poder creer esto Puso su mano Sobre mi cabeza La impulsó Hacia atrás Y en ese momento Entendí por qué Todos estaban mirando Al árbol Ahí En la parte superior Del árbol De cristal Estaba incrustada Una bicicleta Completamente oxidada No Yo no podía creer Lo que estaban viendo Mis ojos Era algo Completamente surreal Nadie Absolutamente Nadie Puede subir a ese árbol Para dejar ahí Una bicicleta Y después bajar Llamaron inmediatamente Un grupo de bomberos Y una vez Que lograron sacar La bicicleta Nos encontramos Ante la sorpresa De que La bicicleta Como seguramente Todos ustedes Están sospechando Era La bicicleta De Sofía Todavía recuerdo El escalofrío Que sentí al verla Porque A pesar del estado En el que se encontraba Todos reconocimos Las calcos De los perros Que Sofía Solía pegar En su bicicleta Y esto era Totalmente ridículo ¿Cómo era posible Que su bicicleta Terminara en ese lugar? Y lo más aterrador De todo La bicicleta estaba ¿Pero y Sofía? Como se podrán imaginar Hasta el día de hoy Sofía Sigue sin aparecer Existen muchas teorías Acerca de lo que pasó Algunos dicen Que Sofía Fue secuestrada Por un loco Que después Como parte De un juego retorcido Dejó su bicicleta En lo alto De este árbol De cristal Una teoría Bastante retorcida Otros dicen Que Sofía Fue atacada Por una bruja Con grandes garras Que supuestamente Vive en el parque Y que varios testigos Aseguran Que la vieron Posada Sobre lo alto De este mismo árbol A estas alturas Yo sinceramente No sé qué pensar Todo lo que sé Es que Desde que esto pasó Empecé a ir al parque Con menos frecuencia Al punto de Ya no volver A pisar ese lugar Ahora veo Con otros ojos Al parque Pereira Iraola Y siempre Que alguien me pregunta Sobre las historias Extrañas Que cuentan Lo único que les digo Es que Yo no creo En monstruos Yo no creo En fantasmas Pero como justamente No quiero creer Nunca más Voy a volver A ese lugar Con historias así No te dormís seguro Tras noche paranormal Momento de escribir En Twitter Así llegué A la última hora De numeral Libro paranormal Así llegué A la última hora De numeral Libro paranormal Para todos los que están Del otro lado Y quieren comprar El libro De la trasnoche www.libroparanormal.com.ar 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 Si todavía no te suscribiste A Bebana Radio Y querés hacerlo Ayúdanos a seguir al aire Suscribite Recibís una clave Para escuchar Los programas On Demand En cualquier horario Para descargarte Los programas Y guardarlos Para siempre www.bebanaradio.com.ar Me quiero suscribir www.bebanaradio.com.ar Me quiero suscribir Si no me mandás un WhatsApp Héctor Quiero suscribirme Al 11 27 84 107 3 Quiero suscribirme A Bebana Al 11 27 84 107 3 Quédense con nosotros Bebana 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 Bebanaradio.com 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 Bebana Por Bebana 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 Porque ahora Tu cielo es la radio Tras noche paranormal Se viven historias fuertes Se viven relatos en primera persona Y hoy noche de martes En la que usamos numeral Libro paranormal Numeral libro paranormal También vivimos su presencia Ella que es periodista investigadora Que es conductora también Y participa de tantos periódicos, revistas y programas Hoy llega con un reporte ovni tremendo Un objeto descomunal Un objeto descomunal Captado detrás De la luna Así como lo están escuchando En vivo Repito Usamos numeral Libro paranormal Para interactuar en twitter O por whatsapp En el 11 2784 107 3 11 27 84 107 3 Para recibir a Viviana Bryson En vivo Viviana Buenas noches Hola Buenas noches ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás vos? Muy bien Muy bien Bueno Como siempre Antes de meternos en el tema Te invito a dar tus redes sociales Para que la gente Mientras Se está escuchando la radio También puede interactuar con vos Sí, sí Por supuesto Bueno Me pueden encontrar En twitter En arroba Viviana Bryson Las dos veces con B larga Y En instagram En youtube Y también en facebook Y a lo que me quieren escribir Porque tienen alguna Algún tema Que quieren Con alguna duda Desarrollar Alguna fotografía O video Me pueden escribir A mi mail personal Viviana Bryson Arroba Gmail Punto com Bien Viviana Bryson Arroba Gmail Punto com Hoy titulamos la columna Reporte OVNI Un objeto descomunal Fue captado Detrás de la luna Obviamente ya el título Genera mucha Intriga Y curiosidad Así que Suban el volumen Para escuchar A Viviana Bryson Te escuchamos Vivi Sí Bueno El martes 31 de octubre De este año 2020 Fue registrado En Austin En Texas En los Estados Unidos Unas evidencias 112.080 112.080 Que es este caso De este enorme objeto Que se ha podido registrar En video Por un testigo En estas inmediaciones De esta ciudad De Austin En Texas Rápidamente El testigo Se sorprende Cuando ve El objeto Toma su móvil Y comienza a grabar Las imágenes Que se convierten En una evidencia Irrefutable De la presencia OVNI En nuestro planeta Algo sin duda Está sucediendo Los avistamientos Se han incrementado Exponencialmente Este año Donde el fenómeno Parece acercarse Cada vez más Al hombre Dejando Estos sorprendentes Registros en video Y que las autoridades Gubernamentales No podrán negar El tamaño Del objeto Es descomunal Y está A la altura De la luna Que precisamente Estaba en fase De luna llena Por supuesto Se ve Y en el análisis E informe De la MUFON Determina Que el objeto Estaba en el espacio Por detrás De la luna Este objeto Visitante Reitero Es realmente Sorprendente Porque el tamaño Supere el tamaño De la luna Y está por detrás Y se mueve De forma descendente Del lado izquierdo De la luna Lo cual Estaríamos hablando De una posible Nave nodriza Como nunca antes Se había documentado Como dije antes El video Está siendo investigado Bajo la MUFON Y este video Bueno Por supuesto Se puede apreciar Que el objeto Se desplaza Muy lentamente Y en un determinado Momento Se pueden ver Los bordes Precisos De este gran objeto Incluso De el lado izquierdo Se puede ver Una sombra Al pasar el objeto ¿No? Significativamente Algo de este tamaño Y de esta estructura Llamaría mucho La atención De los visitantes Y por supuesto También de Transeúntes Y habitantes Del lugar Que aparentemente No parecían Llamarles la atención Eso es lo que Lo que realmente Sorprende ¿No? Que una sola persona Saca su celular Y lo graba Se ven los movimientos De los coches ¿No? Las casas Y demás Y hace el acercamiento ¿No? El acercamiento preciso O sea Que estuvo en el lugar Indicado En el momento indicado ¿No? Y fue el único Aparentemente El único observador Reportado hasta el momento En determinado momento Se puede apreciar Los extremos Confirmando Las enormes dimensiones Del objeto visitante Al aplicar Filtros En los análisis Se pueden observar El objeto Efectivamente Se desplaza Por detrás De la luna Muy lentamente Lo cierto es Que no quedan dudas Y que este enorme ovni Por sus características Estructurales Estaríamos Directamente relacionados Con la presencia De estos objetos Descumurales Que han sido registrados En los últimos tiempos Y que Con estas También Misteriosas esferas Que han sido documentadas Recorriendo Diferentes sectores No solamente Plantas nucleares Campos Incluso persiguen A los trenes Se los han visto También sobre Lagos Y en diferentes Lugares Y también Se han registrado Importantes imágenes De grandes esferas En el espacio De parte de la NASA Que absorberían La energía del sol Y se pueden ver Cuando se desprenden De la energía del sol Luego de absorber Que son unas imágenes Los videos son impresionantes Impresionantes Realmente invitamos A los oyentes A la audiencia A que pueda googlear Y buscar esta información Que es lo último De lo último En cuanto al fenómeno OVNI Y que realmente Podemos dar cuenta De que aparentemente Algo está cambiando Estamos entrando En una nueva etapa Realmente reveladora Para el fenómeno OVNI Donde están registrando Importantes evidencias Que revelan Aparentemente Este tipo de naves nodrizas Están cada vez Más cerca De nosotros Por el momento Seguimos investigando Para poder compartir Con vos Que estás ahí Escuchando Que seguís Cada noche A la trasnoche Paranormal Como siempre Bueno Vamos a ir compartiendo Las últimas novedades Y para concluir Quiero anticipar Que el próximo domingo 29 de noviembre Encontrarán En todos los kioscos El suplemento A todo color Del suplemento Paranormal Del diario Colónico Sobre las esferas Luminosas Entre nosotros Tecnologías Desconocidas Aparentemente Alienígenas Muy cerca Nuestro Dios mío Esto el domingo Que viene Sale en suplemento ¿Verdad? Si, si Y la próxima semana Para no espolearlo Si Lo vamos a compartir En el programa Dale Me parece perfecto Ya saben Viviana Bryson En vivo con nosotros La buscan Con Belarga Y con Y Viviana Bryson Con Y La encuentran En las redes Y en Twitter Hoy usamos Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Viviana Gracias Como siempre Nos escuchamos La semana que viene Con mucho gusto Un abrazo para todos Un abrazo grande Viviana Bryson En la trasnoche Paranormal En vivo Son historias Verdaderas ¿Querés salir al aire? 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 La noche Es el momento Perfecto La noche Paranormal El ritual radiofónico De todas las noches Por Bebana Radio Bebana Porque ahora Tu celo Es la radio Hola Héctor Buenas noches Te habla Nancy De Bernal Yo te quería decir Una de las casas Embrujadas De acá De Buenos Aires Muy conocida Que salió en las revistas Y en algunos Programas de televisión Bueno mi viejo Trabajó ahí de sereno En un tiempo En los 90 Es el COFA La sigla es COFA C-O-F-A El Centro de Oficiales De las Fuerzas Armadas Fíjate Googlealo Y vas a ver Que te aparece Todo Bueno y ahí aparecían Fantasmas Sonidos Apariciones Así Bueno Besos a todos Estamos acá Escuchándolos con Andy Y mi hija Zoe Gracias a todos Por estar ahí Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Libro paranormal Es el momento Es el momento de escribir En Twitter Ya estoy listo Ya estoy lista Para la historia central Retro Numeral Libro paranormal Si querés comprar El libro de trasnoche paranormal www.libroparanormal.com.ar Te lo mandan a tu casa Si querés comprar tu rifa bebanera El arcade que sorteamos el próximo lunes 30 de noviembre Ya podés comprar tu rifa ¿Cómo la compras? Mandame un whatsapp que diga Quiero la rifa bebanera Al 11 27 84 107 3 Quiero la rifa del arcade Al 11 27 84 107 3 Por último Si querés participar del sorteo De la rifa O sea De llevarte uno de los números De la rifa Tenés que participar por Twitter Numeral Libro paranormal Espacio Pones tu mail Espacio Quiero arcade Numeral Libro paranormal Espacio Tu mail Espacio Quiero arcade Te lo digo de nuevo Numeral libro paranormal Dejas un espacio Copias tu correo electrónico Dejas un espacio Quiero arcade Y participás de llevarte algún número De los que regala el querido Gabriel Tortonese De Zona Arcade Multijuegos Suban el volumen Historia central Retro En el aire Esta es La historia real de El oscuro pasado De mi bisabuela Contada en primera persona No sé si les pasó a ustedes Pero a mí Siempre me fascinó saber Sobre mis antepasados Les cuento un poco Sobre mi familia Yo me llamo Javier Hoy tengo 40 años Pero esta historia Empieza cuando tenía 10 Yo nací en la casa Donde se crió mi papá A su vez Era la misma casa Donde nació La madre de mi papá Mi abuela Soledad Y como si fuera poco Fue la casa que construyeron mis bisabuelos Cuando vinieron de Italia Allá por el 1900 La casa está en Mataderos En el límite con Liniers Aún hoy Sigue en pie Con algunas reformas Yo quiero describirles la casa Como la recuerdo Techos altísimos Pisos de madera Paredes anchas Y muchas persianas En las paredes Del living comedor Muchos cuadros Y muchas fotos Fotos ovaladas En blanco y negro Con las caras Algunas incluso Estaban pintadas De mis antepasados Yo no llegué A conocer a mis abuelos Porque murieron En un accidente de tránsito Un año antes De que mis padres Me gestaran Sin embargo Si escuché Muchas historias Sobre ellos Alberto y Soledad Pero también Recuerdo muchas historias Que se contaban Sobre mi bisabuela La bruja Mi bisabuela La madre de mi abuela Soledad Se llamaba Clementina Le decían la bruja Mis tíos y mis viejos Siempre contaban Que en esa casa Donde vivíamos Mi bisabuela Había hecho trabajos De brujería Y que incluso Había arrojado Sobre sus descendientes Una maldición ¡Muerta y muerta! No nacerían más mujeres En la familia Y creer o reventar Eso había pasado Ninguno de mis tíos Tuvo hijas mujeres Mis papás tampoco Yo era hijo único Y con el tiempo Me enteraría Que mis viejos Habían perdido Dos embarazos Antes de gestarme Eran dos mujeres Que no llegaron a término ¿Qué hacía mi bisabuela En esa casa? Recuerdo perfectamente Que cada vez Que yo preguntaba Mis padres Se negaban a hablar Tampoco querían hablar De mis bisabuelos De Alberto y Soledad Sin embargo Una noche Sonó el teléfono En casa Atendí Algo que tenía prohibido Pero desobedecí Y del otro lado De la línea Una voz me dijo No creas todo lo que te dicen Y cortó Nunca conté esto Pero hasta hoy Recuerdo el tono De la voz Una voz anciana Rasposa Imperativa Varias noches Antes de dormir Sentía ruidos En el techo De mi habitación Como si arrojaran Bolitas O incluso Pude ver En el reflejo Del televisor Como una silueta Vestida con un camisón negro Volaba por encima De mi cama Mientras yo estaba acostado También Me pasó una noche Que me estaba terminando De duchar Y empecé a sentir Una voz Que salía Desde la rejilla Del baño Una voz que decía Ayúdenme Me quieren matar ¿Por qué mi bisabuela Era tan diabólica? ¿Por qué había echado Esa maldición? ¿Qué tenía Contra las mujeres? Preguntas Que aún No tenían respuesta Otra madrugada Me desperté Sobresaltado Caminé Hasta la habitación De mis papás Y cuando abrí La puerta Vi algo Espeluznante Alrededor de su cama Tres personas Un hombre Y una mujer De espaldas Que le apuntaban Con una escopeta A una anciana De pronto Le volaron La cabeza De un tiro Les aseguro Que se escuchó El disparo El sonido Mis padres Se despertaron Y las figuras Desaparecieron Los años Todos en la familia Los pelos La entidad Irás La familia Una historia De muerte Brujería Y mentiras Mi papá falleció Hace dos años De un ataque Al corazón Mi mamá Hoy vive conmigo Y fue ella Quien me alentó A contarles Esta historia Porque tal vez En tu propia historia Hay mentiras Como estas Que cambian Los roles Los malos Eran los buenos Y los buenos Eran los malos Como mi abuela Soledad Que nunca fue Una víctima Sino una victimaria Esta historia La cuento En memoria De la señora Clementina Una buena mujer A la que le robaron Su casa Sus sueños Su identidad Y su vida No tengas miedo No te voy a hacer daño Le mintieron Le mintieron a todos Soy Clementina No fui una bruja Pero tampoco Soy tu bisabuela Tengo que contarte Un secreto Bebana 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 radio punto com Bebana radio punto com Porque ahora Tu celu Es la radio Super trending topic nacional Noche de martes Somos tendencia En la república argentina Numeral libro paranormal Numeral libro paranormal Numeral libro paranormal Somos tendencia Pueden seguir usando Numeral libro paranormal Si quieren comprar el libro De trasnoche paranormal Bueno justamente como dice el hashtag Entran a www.libroparanormal.com.ar www.libroparanormal.com.ar Te lo envían a cualquier lugar De la república argentina Numeral libro paranormal Y obviamente también pueden suscribirse A Bebana Radio May Si claro pueden suscribirse Por solamente 150 pesos por mes Es una suscripción voluntaria Que te pedimos Si te gusta el programa Si tenés ganas Si podés Si querés apoyar este proyecto Puedes hacerlo con 150 pesos por mes Es el valor de la suscripción Si querés aportar más Obviamente podés Pero lo mínimo son 150 pesos por mes Que se pueden debitar De tu tarjeta de crédito De débito Que podés hacerlo en efectivo En rato y pago En pago fácil Si vivís afuera Puedes pagar vía Paypal Western Union Hay muchísimas opciones Si necesitas saber Cual opción es la que mejor te queda a vos Nos escribís al 11 27 84 107 3 Y decís Chicos me quiero suscribir a Bebana Y te respondemos a la brevedad A la brevedad llega el Volando en los cielos de Buenos Aires En este super martes Señoras y señores Arroba Centu el águila Bienvenido Centu Muy buena noche Bueno Lo perdimos Era una versión Algún día va a pasar Sí, un tema De Suad Estéreo Pero esta es una versión rara No vamos a decir la verdad Algún día iba a pasar Que Centu iba a desvariar Es la versión fisura Ah, es la versión fisura Claro, claro, claro Bueno, bienvenido a la Argentina Bienvenido Centu Bienvenido a la noche El marco No podía creer Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo termina esto? ¿Lo aprendió? ¿Cómo termina esto? ¿Cómo se está pantallando tú? Qué bárbaro No me estoy abanicando, chicos Porque te juro La verdad me hace pasar un calor Centu Con estas cosas que tiene De cantante Si no Si no siempre empiezo así Muy pum pum Hay que darle un poco de rosca Hay que levantar, querido La gente No se tiene que dormir ¿Tuviera gustado ser cantante? ¿Tuviera gustado ser cantante? Eh, sí, pero no me dio No te dio Claro, todo no se puede Todo no se puede Todo no se puede en esta vida Igual canta cada perro, querido No, iba, era ¿Ahora? O era cura o era cantante Pero, hay un cura cantante No me da ninguna No me da ninguna No, 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 vamos Qué barbaridad Bueno, escuchen Estamos en vivo Numeral libro paranormal Numeral libro paranormal Cerramos la noche del martes A ver si se animan a hablar De un tema fuerte Del que no hablamos nunca al aire Y tiene que ver con Nuestras miserias Para todos los que están también escuchando Atención, empiezan a repasar Cuáles son las suyas Nuestras miserias Bueno Qué lindo ejercicio Es un hecho que todos tenemos miserias ¿No? Una parte oscura Una sombra O lo que fuera Como lo quieran llamar La pregunta capaz es Bueno, qué hacemos con eso Cuando las vemos ¿No? Ya verlas es un montón Me da la impresión ¿No? Ya reconocerlas es un montón Ahora Y una vez que uno reconoce cuáles son ¿Qué se hace? Sentú Mirá, tenemos que Tomar conciencia Lo digo en primera persona Tengo que tomar conciencia Y bueno A partir de ahí Lo socializamos De que es la lucha De toda la vida Para poder Este Estar siempre En el lugar que corresponde Que es el lugar de la luz La miseria Es lo mismo Que plantearse Cuando nos miramos Atrás Ante una luz fuerte Y encontramos una sombra Es algo que va a estar Con nosotros Hasta el último día De nuestra vida Porque eso también Forma parte De nuestra humanidad De nuestra condición humana Pero uno tiene que En mi caso Lo vuelvo a decir Tener esa inteligencia Esa humildad Y también Este Tener la La sapiencia De las personas Que te rodean Y de ciertas personas Para poder Integrarlas A nuestra identidad A nuestra historia A nuestra A nuestra persona Y sacar Lo bueno Que también Tienen Este Como mensaje Como meta Mensaje Para nosotros Para mí Siempre ha sido Un camino Y es muy cierto Lo que dijiste Vos Héctor De poder Reconocerlo Y también De empezar A tener Herramientas De mayor Crecimiento De mayor libertad De mayor luz Y por supuesto Como dije al principio De una Mayor humildad Para poder también Desde ahí Tener empatía Con otras personas Con las personas Que nos rodean Y con historias Que van a pulsarse Por nuestra vida Así que esa es La mirada Que tengo Objetiva Y subjetiva De esto que nos planteaste Y que bueno También veo Que me has planteado A mí De manera personal Y May Yo creo que uno Muchas veces No se da cuenta Como decís vos Héctor De sus propias miserias Por eso es importante De estar rodeado Siempre de De gente Y amigos Que tengan Que tengan esa capacidad De hacernos notar Lo que está bien Pero también Lo que está mal Con quien no tengamos Vergüenza de charlar Nada Ni hasta nuestras Peores miserias Todos tenemos Y seguramente Vos que estás ahora En tu casa Pensando Todos tenemos Un amigo Una amiga Un confidente A quien le contamos Todo Hasta las peores Miserias O las humillaciones Que hayamos sufrido Sin vergüenza Sin miedo a que nos juzgue Y creo que Creo que es parte Del ser humano ¿No? Yo creo que cuando uno Descubre una miseria Propia Lo primero que hace Es horrorizarse A no ser que Que seas Este Que no te importe nada Lo primero que hace uno Es horrorizarse Y por ahí comentarlo Che, ¿sabés qué me pasó? Reaccionar de esta manera Tal cosa Mirá vos No sabía que tenía esto en mí ¿Qué onda? Entonces Sí, como primer paso Reconocerlo Y ver qué hacemos después Con eso, ¿no? Porque como decía Centu Se puede Se puede De alguna manera Elaborar Es una miseria propia Y después Bueno, tratar de cambiarlo Nadie va a creer Que hace con una miseria Claro No, yo vuelvo a decir Lo que les planteaba Al principio Para mí el hecho De empezar a revisarse Y encontrarlas Y verlas Es un paso Bueno, después Obviamente Hay que avanzar Para También porque Nuestras miserias Nos cierran puertas ¿No? Y uno que no lo vea Es una realidad Entonces está bueno Hasta por nosotros Hasta por un sano egoísmo Resolver esas miserias ¿No? Y también es cierto Lo que dice May Cuando el otro Que te quiere Y que es de tu confianza Te lo manifiesta También hay que darle bola ¿No? Y en ese caso Que te invite A revisarte ¿No? Bueno, pueden compartir Si quieren Es un tema sensible Pero si tienen ganas Qué miseria descubrieron En algún momento ¿Quieres salir al aire también? ¿Están escuchando? Sí, sí, se escuchó Se escuchó No, no, sí, escuché Sí, sí, sí Noche de loco Sí, sí, con todo Numeral Libro Paranormal Ahí pueden escribir Numeral Libro Paranormal Vamos a cerrar La noche del martes Con La bendición De Alejandro Centurión Con un ronroneo Que nos llama A la ternura Hoy miramos Este cierre Justamente con eso Con ternura Para Gabriela Para el vikingo Grande, un grande El vikingo Como también Gabriela Por supuesto Como cada uno de ustedes Nosotros también tenemos Una dimensión de fragilidad De vulnerabilidad Que muchas veces se evidencia Muchas veces no queremos Que aparezca De manera inoportuna Pero que forma parte también De esta condición humana En la cual todos estamos Justamente Integrados Y formamos parte Esa condición También nos llama A nosotros A una mayor confianza A poder valorar Especialmente Aquellos que nos escuchan Que nos entienden Aquellos que saben También Soportar Tolerar Comprometerse En esos procesos Donde nosotros También necesitamos Tiempo Y donde necesitamos Tiempos especiales Y por eso también Es bueno Descubrirse Descubrirnos Y también Estar invitados A ser nosotros Los que también Sepamos acompañar Y brindar Esa ternura Ese tiempo Ese espacio Esa calidad De empatía Que implica también Comprender Sin decir Sino observando Abrazando también A la distancia Y como bien dijimos En estas noches Llevando en el corazón Una bendición Para ungir a otro O a otra Que lo está esperando Que la ternura Esta noche Nos covige Y nos acurruque Y por sobre todas Las cosas Nos cuide De caer en la tentación De sentirnos Todos poderosos Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión En la noche del martes Sigan usando Numeral Libro Paranormal Numeral Libro Paranormal Mañana Volvemos Completamente en vivo May Así que nos vemos Mariana Hasta mañana chicos Un placer Como todas las noches Bye bye Y Centu Lo mismo Mañana nos vemos Mañana nos vemos Un gran abrazo a todos Y un hermoso descanso Para seguir Una hermosa semana Si señores Y gracias a todos ustedes Si somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau Hasta Qué cagazo con las historias ¿No? Ahora sí Después de la bendición De Centu El Águila a dormir En uno de los colosales valles Un minuino discípulo La antigua instrucción dice Si el discípulo está preparado Aparece el maestro Pero igual que no es fácil Hallar un maestro realizado Tampoco lo es encontrar Un discípulo verdadero Maduro Y con inquebrantables aspiraciones Hacia la liberación De la mente Y la paz interior El maestro exterior Solo constela Al maestro interior El sabio que podemos Hallar fuera Es el reflejo De nuestro sabio Interior El maestro exterior El maestro exterior El maestro exterior El maestro interior El maestro interior El maestro exterior El maestro interior La desdenicio caracteriza Igual de la mal